A cultural en Maipú, son los partidos de la fecha que se juegan en esta 19ª fecha ya de la segunda rueda del torneo de la tercera edición B Grupo Norte. Un deporte vallenar que viene de ganar de visitante frente a Atlético Oriente, un Montepatria que tal como lo tienes anotado viene de empatar sin goles frente a Adriana Cousiño, aficalena de tango como usted lo prefiera. Hoy esperamos vivir una verdadera fiesta, ambiente familiar Carlos, porque mañana se celebra el Día de la Niñez y la Bandita del Gigante del Huasco tiene algo muy interesante preparado para el día de hoy. Así es, los muchachos del grupo de la Bandita del Gigante del Huasco se han organizado y es como grupo como siempre los caracteriza y han decidido organizar una actividad en el entretiempo del juego entre Ballenar y Montepatria con juegos, con diversión, con regalos, con dulces, con todo lo que tiene que ver con esta conmemoración que se va a celebrar el día de mañana. Así que los chiquillos de la Bandita del Gigante del Huasco, un abrazo, un 7 porque siempre están aportando y a los papitas y mamitas que vengan del estadio y que están a esta hora acá en el estadio municipal, hagan participar a sus muchachos porque hay premios y juegos muy entretenidos en el entretiempo. Saludamos a toda la gente que se comienza a sumar a la transmisión, a la sintonía de Record TV, también a través de las pantallas de enfoque digital. ¿Cómo está el margen de público? Está llegando la gente, todavía no hay una gran cantidad de asistentes, todavía es temprano. ¿Resta cuánto, Carlos? 10 minutos para el comienzo de este partido, vamos a ver lo que va a ocurrir en esta fecha 19 del campeonato de la tercera B Grupo Norte, en donde hoy vamos a ser testigos del partido entre Deportes Vallenar y por supuesto el combinado de Montepatria. Vamos al corte, ya regresamos con todo el detalle, formaciones y todo lo que tiene que ver con este trascendental partido. Recupera tu salud y dile adiós a la obesidad. Consulta médica del doctor Juliana Mundaray, cirujano general con especialidad en cirugía bariátrica. Instalación de balón intragástrico ingerible sin necesidad de endoscopía ni anestesia. Con convenio de cirugía bariátrica por FUNASAPAT en Clínica Atacama. Atiende en Vallenar en Clínica Bosa agendando al más 564-4246-0405 y en la calle Merced 565. En Copiapó, en Clínica Atacama y Clinifit. Contacto WhatsApp más 569-3383-2424. La obesidad no es solo lo que comes, recuerda que es una enfermedad y debe tratarse como tal. Agenda ahora con el doctor Amundaray para ayudarte a encontrar la mejor alternativa. En sus 40 años de trabajo junto a la comunidad de la provincia del Huasco, Agrotec te invita a preferir sus productos. Una completa gama de artículos de jardinería, control de plagas, herramientas eléctricas y manuales. También tenemos equipos e insumos agrícolas, fertilizantes, artículos de riego y mucho más. Visítanos en nuestra página web www.agrotecvallenar.cl. En nuestra dirección, Prat 290 Vallenar. Contáctanos al Fono 512-54-6666. Estén atentos a nuestras ofertas y promociones en nuestro aniversario. Agrotec te conoce y sabe lo que necesitas. En Otos Grill somos profesionales del asado. Queremos llegar a todos los rincones de la provincia y región de Atacama. Contáctate al más 569-9131-1384. Contamos con parrillas totalmente versátiles, las mejores del mercado. Trabajamos con carnes de la más alta calidad. Despreocúpate del asado, nosotros lo hacemos por ti. Más de cinco años de experiencia nos avalan. Además, visita nuestro food truck, ubicado a un costado del Hospital Provincial del Huasco, con una carta de primer nivel. Sabor y sabor garantizado. Somos Otos Grill de Vallenar. Estudio Jurídico Cortés Holguín y Asociados. Somos un estudio jurídico vanguardista, con un desarrollo de funciones acorde a las exigencias digitales actuales. Te asesoramos y acompañamos en distintas áreas del derecho, encontrando soluciones adecuadas para cada uno de tus problemas. Estamos ubicados en Plaza de Armas 107 Pleno Corazón de Vallenar. Contáctate con nosotros al 51-2-43-71-11 o al más 569-93-45-39-35. Somos Estudio Jurídico Cortés Holguín y Asociados. Somos Joyas OMG Vallenar. Aquí encontrarás una gran variedad de anillos, pulseras, aros, cadenas y colgantes. Vendemos solo por WhatsApp. Comunícate con nosotros al más 569-6804-2790. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage, arrobajoyasomgvallenar. Y en Instagram, joyasomgvallenar. Disfruta de nuestros productos, vea la segura, con joyas OMG Vallenar. Somos Clínica Alicanto. Nuestro propósito es verte sonreír. Por eso ven a disfrutar de un servicio de excelencia junto a los mejores especialistas en Odontología General, Odontopediatría, Kinesiología, Fonaudiología y Medicina General. Clínica Alicanto, San Ambrosio 726, Centro de Vallenar. Ya estamos listos y dispuestos para el inicio, el arranque de este partido. Fecha 19 del campeonato de la 3ª División B, Grupo Norte Deportes Vallenar. Recibiendo a Montepatria, el forastero rápidamente. Carlos, vamos con las formaciones. La formación primero del elenco, visitante del elenco de Montepatria. Del elenco que dirige Jonathan Rodríguez. Claro, Pedro, porque los 11 jugadores que ponen en cancha el técnico Jonathan Rodríguez son los siguientes. En el arco, el número 1, Yone Tapia. Con la camiseta número 13, Joao Castillo. Con la 21, Lucas Salazar. La cazaquilla número 16 es para Germán Rojas. La número 4 para Iván Allende. La camiseta 26 la viste Eliam Robles en el mediocampo. Con la 19, Diego Castillo. Con la número 30, Omar Pastén. Mientras que con la camiseta número 10, Vladimir Castillo. La 17 es para Nicolás Nétele. Y el 27 para Justin Contreras. Ahí están los 11 dirigidos. Aquellos que marchan en el último lugar de la tabla de posiciones. Carlos, colista absoluto Montepatria. Así es, colista absoluto el elenco de Montepatria. Quien hasta el momento solamente ha cosechado 11 puntos. En 19 fechas de este torneo. Con menos 27 goles. 27 goles en contra. Y 23 goles a favor. Eso es lo que tiene que aprovechar hoy. Deportes va a llenar. Porque la lucha para entrar al octogonal final. Va a depender mucho de la cantidad de goles a favor. Y en contra que tengan cada uno de los equipos que lleguen en tercer lugar. Vamos a conocer los 11 guerreros. Los 11 titulares de Ramón Climen. Los 11 jugadores que saltan al terreno de juego desde el minuto 1. Vamos a conocer la formación de Deportes va a llenar, Carlos. Para Deportes va a llenar con la 31 en el arco. Francisco Pancho Huguéño. Con la número 12, José Araya Caniguante. Con la número 5, Sebastián Ramírez, el patrón. Con la número 26, Nelson Galleguillos. Con la 16, Luis Rivera. Con la 10, camiseta de creador Sebastián Cubillos. Con la número 21, para Rodrigo Collao. Con la camiseta 9, Dilan Quinteros. Con la cazaquilla 17, Alonso Zapiaín. Con la 27, Andy Montoya. Y con la número 20, Benjamín El Pistolero Díaz. Cuando en este preciso momento, salta al terreno de juego el cuadro vallenarino. El saludo, la algarabía. El papel picado. El humo verde. De toda la gente que está esperando. Ver triunfar a Deportes Vallenar. Un Deportes Vallenar que lo decíamos en la previa. Ahora, está ganando. Está consiguiendo puntaje. Un Deportes Vallenar que ilusiona. Un Deportes Vallenar que se está metiendo en el octogonal final. Hoy, Deportes Vallenar tiene la misión de sumar de a tres. Acá, en la provincia del Huasco. Para quedar con más certeza de lo que puede hacer en esta recta final del campeonato. Así es, Pedro. Un partido muy importante para Deportes Vallenar. Porque, como le decíamos al inicio. De ganar Deportes Vallenar se mete de lleno en la lucha por conseguir un cupo en el octogonal final. De ganar Deportes Vallenar hoy haría treinta y un puntos. Y pasaría el elenco de Coliseo que quedaría cuarto con veintiocho. Y como tiene fecha libre no suma en esta oportunidad. Y el elenco de Asimón Bolívar se enfrenta la próxima semana con Ovalle. Y podría enredar puntos. Vallenar va de visita también a jugar con el elenco de Municipales María Pinto. Y de ganar quedaría solamente a pocos puntos del segundo o bien. Ya con un tercer lugar definitivamente asegurando un paso ya al octogonal final. Que comienza a desarrollarse a inicio de septiembre. Y el clásico perrito en el terreno de juego. Vamos a ver si es que lo sacan. Vamos a ver lo que va a ocurrir. En esta jornada diecinueve del campeonato de la tercera vez Grupo Norte. Está todo listo y dispuesto. Bueno, ya está con nosotros nuestro compañero de labores en cancha, Mauricio Guerrero Gallardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Parece que... A ver, Mauricio, encienda el micrófono. Ahora sí lo escuchamos. ¿Me escucha ahora? Ahora, perfecto. ¿Cómo estás, Mauricio? Perfecto, muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Saludar a la gente que nos saluda a través de las redes sociales. A quienes están conectados a través de las distintas plataformas que nos permiten llevar este importante partido entre Deportes Vallenar y Montepatria. Los equipos ya están en la cancha. Estamos acá en terreno para llevar, Pedro Carlos, los pormenores de este importante y valioso encuentro en esta jornada de sábado. Que por lo demás es una jornada especial, ¿cierto? Porque acá en el estadio se va a celebrar a los más pequeños de la casa. Deportes Vallenar saludando a toda su gente. Lo hace igual Montepatria. Montepatria saludamos a toda la gente que ya está conectada a las cerca de 150 personas que tenemos en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Ricardo Castillo acá en el estadio. Dice, especialmente se viaja desde Copiapó con mis dos hijos terminando este retorno a Copiapó. Ganar, ganar o ganar Deportes Vallenar, dice. Saludamos también a Fernando Ábalos desde acá en Faena Minera. Cacerunes apoyando en el turno a Vallenar. Vamos por esos tres puntos. A Pedro Cereceda Saldaño instalado en el estadio. Saludos al equipo del noticiero Deportes. Por supuesto, José Luis Veloso. Vamos, mi querido Deportes Vallenar. Vamos, hoy se gana sí o sí. Un gran saludo a ustedes, tridente del gol y a don Mauricio Rodríguez. Que está sufriendo, dice. Pablo Galde González. A toda la gente que ya comienza a sumarse a la sintonía de Récord TV de Enfoque Digital. Carlos, ¿quiénes son los que impartirán justicia en esta tarde? El juez central de este partido es don Gino Anfosi Contreras. Quien es de la ANFA Copiapó. El guarder líneas número uno es don Erick Tapia. Y el guarder líneas número dos, don Elson Galleguillos. Nelson Galleguillos. No Nelson, ni Elton, ni Nelton. Similar, similar al central vallenarino. Que por ahí también saludamos a su padre. Sí, está de visita acá don Nelson, don Nelson padre. Estamos a minutos de que comience este partido. La nueva fecha de la tercera división B. Grupo Norte para el cuadro de deportes va a llenar formaciones confirmadas. Ya se las entregamos a usted para que tenga la información como corresponde de este partido. Hoy jornada especial, lo decíamos y también lo reiteraba Mauricio Guerrero Gallardo con la celebración, la previa de este Día del Niño, Día de la Niña, Día de la Niñez que se conoce ahora, Carlos. Así es, actividades a lo largo de todo el país y también en nuestra provincia. De hecho, en Friderina ya estaban celebrando el Día del Niño. Mañana se celebra acá en la comuna de Vallenar. También lo mismo con Huasco, con Alto del Carmen, una actividad importante de conmemoración de este Día de la Niñez, como tú mencionas, Pedro. Estar saludando siempre a los más pequeños del hogar, aquellos que nos dan tantas alegrías y a veces algunas rayas. A veces una que otra canita. Comienza a sonar. Mauricio, la vista desde tu posición de la banda, de los de siempre, de los fieles a Vallenar, de la bandita al gigante del Huasco. ¿Cómo se ve desde la parte baja? Sí, se ve un estadio bonito. Hay muchas más personas que en versiones anteriores, obviamente, los fieles de Vallenar. Y ahí donde están ustedes está la gran Furia Verde, que está con instrumentos, bombos, platillos para darles vida, darle fiesta a este partido que comienza. Y comienza, comienza, comienza a rodar la redonda emoción del fútbol. Garganta preparada, pulmones en posición. Y comienza esta fecha 19 del campeonato de la tercera vez Grupo Norte de Deportes Vallenar enfrentando a Montepatria. La pelota se juega en territorio de los de la cuarta región. La tiene Rodrigo Collao retrocediendo en el fondo, recepcionando el balón. El Seba Ramírez cambiando de frente con Nelson Galleguillos tratando de filtrar con Alonso Zapiaín que la pierde, la recupera en tres cuartos de cancha en territorio propio. El cuadro de Montepatria lo presiona Alonso Zapiaín. La pelota abandona el terreno de juego. Hay saque de costado que favorece al cuadro Vallenarino. Es importante que si Deportes Vallenar quiere conseguir los tres primeros puntos se empiece ya desde el primer minuto a ejercer la presión que lo caracteriza. Pressing y bastante presión en la salida del equipo rival. Saliendo desde el fondo el cuadro de Montepatria la recupera pero con infracción, dice Gino Anfosi. Hay infracción del Seba Cubillos. Tiro libre defensivo que favorece al cuadro de Deportes Vallenar. Esta tarde acá en el Nelson Rojas cuando quedó un hombre contuso. Mauricio, quedó un hombre complicado ahí en la presión del Seba Cubillos. Sí, un hombre complicado. El número 10 del equipo visitante que en esta oportunidad es derribado ahí por las acciones del Seba Cubillos. El jugador que está ahí en el suelo es Vladimir Castillo de Montepatria que hace que el cuerpo médico entonces ingrese a la cancha para poder ser atendido ahí en el mismo terreno. Bastante complicado el jugador número 10 de Montepatria. 200 personas tenemos ya en sintonía. Saludamos a Carlos Opaso Mieres. Vamos Vallenar, excelente tarde para el Tridente del Huasco. También a Mauricio Rodríguez. Un saludo para los que hacen récord TV desde Catapilco a Juan Carlos Péreda. Un saludo a la transmisión. Que vuelva pronto don Mauricio. Dice que se recupere. No, si lo tenemos de vuelta. Estamos acá, ya estamos acá. Mauricio, no apareció en la parte inicial porque usted estaba en labores allá en Freirina. ¿Qué tal la actividad en Freirina, Mauricio? Sí, mira, todo bien. Primeramente tuvimos la visita del ministro de Agricultura, Esteban Velásquez, quien se reunió con los crianceros de Freirina y luego tuvimos una actividad de cierre a través de una corporación que permitió que tres sindicatos de pescadores de la costa de Freirina, del sector Los Bronces, tuvieran acceso a implementación para el fomento productivo. Un sábado más que trabajado para Mauricio, después a fin de mes factura. Ahí está Mauricio. Pase largo. Desde el fondo la tiene el Seba Ramírez rechazando. La pelota abandona el terreno de juego. Hay saque de costado que favorece al cuadro de Montepatria. Carlos, ¿me repites la posición y el puntaje de Montepatria? Así es, Montepatria en estos momentos se marcha en la última posición de la tabla de posiciones con 11 unidades, 27 goles en contra y 23 goles a favor. Deportes va a llenar, marcha a cuarto con 28 unidades y 6 goles a favor. ¿Y va a llenar? Lo decíamos, en cuarto lugar con 28 unidades. Perdón, Carlos, que estaba ahí poniendo atención al equipo técnico. Lo decía, cuarto lugar con 28 puntos. La misma posición y mismo puntaje que el cuadro de Coliseo, que hoy está libre. Es por eso que se hace fundamental el triunfo, para sacar ventajas. Así es, lo importante es que los jugadores no entren relajados pensando que ya desde antes de iniciar el partido se ganó por jugar con el colista, sino que lo importante es que los 90 minutos que se desarrollen acá puedan ser de buen fútbol, de afianzar su juego y, por supuesto, de asegurar goles, que es lo más importante para este partido. La pelota se juega en territorio del cuadro de Montepatria. La luchaba Dylan Quintero se abandona el terreno de juego. Esaqui Manuel, que favorece al cuadro de Montepatria. Con las manos, no va a ser efectivo el jugador Joao Castillo. Ya la pone en movimiento. Rechazaba Diego Castillo. Lo presionaba al cuadro vallanero y rebotaba en el propio Castillo. Ahora se viene el cuadro de Deporte Vallenar Andy Montoya en ofensiva, llevándose a Herman Rojas adentro del área. Sale tocando Diego Castillo por el sector zurdo. Centralizando el juego. Con quien combina el cuadro de Montepatria. Trataba de estarla a correr rebota en Alonso Sapeaín. Saque manual que favorece nuevamente al cuadro que hoy viste de blanco, el cuadro de Montepatria. Poco a poco, ambos equipos empiezan a afianzar su juego, a demostrar lo que entrenaron durante la semana y están conociéndose recién. Aún no hay llegadas al arco de ninguno de los dos equipos. Momentos de estudio, de visualizar el espacio perfecto para poder atacar cuando hay una posición de adelanto, me parece, Carlos, que indica el juez del partido, ¿no? Retrotrae las acciones. Hay saque de banda solamente para Montepatria. Ya la pone en movimiento. ¿Para quién? Para Vladimir Castillo. Lo presiona Nelson Galleguillos. La pelota rebota en un vallenarino. No, me parece que hay saque de rincón. El primero que favorece al cuadro visitante en esta tarde, acá en el Nelson, Checonato Rojas. A pesar de estar colista, Montepatria está proponiendo en estos momentos conseguir su primer tiro de esquina, tratando de crear algo de peligro en el arco de Pancho Bogueño. Se va a hacer efectivo el lanzamiento de esquina. La pelota ya se pone en movimiento. Saltan a cabecear, rechaza con la cabeza el patrón, el Seba Ramírez. Recuperan tres cuartos de cancha en diagonal a la portería de Francisco Bogueño. El cuadro de Montepatria. La pelota abandonaba el terreno de juego. Con las manos rápidamente repone el cuadro de la cuarta región. Se viene penetrando por el sector izquierdo Nicolás Netle. Y a sacar el centro, rechaza Deportes Vallenar. Hay infracción en territorio propio contra Andy Montoya. Tiro libre, que favorece al cuadro Vallenarino. Montoya es un jugador que en los cuatro partidos que ha jugado por Deportes Vallenar, lo caracteriza el jugar mucho con el cuerpo, el defender el balón demasiado con su cuerpo, un cuerpo corpulento que lo hace quizás dar una ventaja superior a los defensas que enfrenta, en este caso a los de Montepatria. Rechazo con la zurda del Seba Ramírez. La recupera el conjunto de Montepatria. Eliam Robles se equivocaba. La tiene Nelson Galleguillos desde el fondo. Abriendo por el sector diestro. Zapiaín lo marca de cerca. Iván Allende combinando Zapiaín. La pierde Zapiaín. Recupera Montepatria. Allende. La tiene Dylan Quinteros cuando pita y fracciona en Fossi. Hay tiro libre en territorio de Montepatria. Ahora, que favorece al cuadro de Deportes Vallenar. En cuanto ya de este partido. Siete. Siete minutos. De este partido ya para ocho. Mauricio, si me escucha, ¿podría confirmar el capitán de Deportes Vallenar? Porque hubo una rotación de capitanía nuevamente. ¿Sin la mesa podría confirmar ese dato? A ver si no se confirma Mauricio el capitán de Deportes Vallenar ahí en la mesa. Hay alguna confusión aquí en las planillas. Para que nos pueda chequear esa información. Cuando se ve el cuadro de Montepatria. La hizo bonita por el sector derecho. Corre, corre Omar Pastén. Lo marca de cerca el Seba Ramírez. Centralizaba el juego. Viene Lucho Rivera. Rodrigo Collao. Girando como un trompo. Rodrigo Collao en la mitad de la cancha. La pelota la trataba de rechazar Lucho Rivera. Rebota en el propio jugador vallenarino. La recupera Montepatria. Se equivoca. Y se viene Collao. Recepción Andy Montoya. Pase filtrado. Zapiaín, Zapiaín, Zapiaín. Ahí está Zapiaín. Trataba de meter el borde externo de su pierna derecha. Tras el pase filtrado de Andy Montoya. Primera aproximación. Algo tibia pero profunda del cuadro vallenarino. Así es, tibia pero profunda. Como decías tú. Llegaba una jugada ahí de Andy Montoya. Con Zapiaín. Que no alcanza a pinchar la pelota. Y el arquero de Montepatria. Yone Tapia. La alcanza de viernes. La pelota rebota. En Joao Castillo. Hay lanzamiento de Rincón. Que favoreza el cuadro vallenarino. Pedro. Mauricio. Y el hombre de las pelotas detenidas es quien oficia de capitán en esta tarde. Mientras que por el cuadro de Montepatria lo hace el jugador número 30 Omar Pastel. Quinteros. El capitán de deportes vallenar entonces. Dylan Quinteros. El 9. Lo anotamos. Ahí se le ve con la jineta. Apaga el flash hombre. Y se viene el lanzamiento de Rincón. El capitán de deportes vallenar. Dylan Quinteros. Pierna derecha. Va a ser efectivo este lanzamiento de Rincón. La pelota la pone en movimiento. Y la pelota rebota en la espalda. Se ha encontrado Andy Montoya. Casi sorprendida a John Tapia. La segunda profunda del cuadro vallenarino. Claro. Y se encontró con la pelota al ver que ningún defensa rival saltó para desviarse ese balón. Y se encuentra y le choca en la espalda a Andy Montoya. Ese balón no alcanza ni siquiera a llegar a las manos del portero John Tapia. Zapatazo largo de John Tapia. A la mitad de la cancha. Saltan a cabecear la trapa con la cabeza Liam Robles. Ahora es el pase filtrado para que entrara solo. Solo. El jugador número 30 Omar Pastel. Pero todo estaba inhabilitado. Posición de adelanto. Marcó Eric Tapia, el asistente número uno de este compromiso. Las bancas. Las bancas. Mauricio tiene las bancas de ambos equipos. Tengo la banca de... ¿De Portes Vallenar? No, de Montepatria. Cuéntemela. Con la camiseta 2 Alexis Flores. Con la 3 Claudio Plaza. Con la 8 Benjamín Lorca. Con la 14 Vicente Rojas. Con la 7 Emiliano Daos. Con la 22 Sebastiano Paso. Y con la número 5 Dubán Plaza. No sé si era Dubán o Durán. Dubán. Dubán. Dubán Plaza. Lo dijo bien. Dubán. Y la banca Carlos Sebastiano Paso. De Deportes Vallenar. En la banca de Deportes Vallenar. Uno que debuta en las citaciones del elenco de Deportes Vallenar. El portero suplente. El 25 Tomás Cepeda. El número 13 Guillermo Aguirre. La camiseta número 23 para Manuel Gallardo. La 18 para John Somoza. La 12 para Maximiliano Pereda. El 8 para el Nico Rodríguez. Y la 22 para Cristóbal Copaiba. El Pancho Bueño jugando cortito con las manos con Nelson Galleguillos. Abriendo por el sector diestro. José Araya. Galleguillos. Rechazando desde el fondo. La recupera Montepatria. La pelota abandona el terreno de juego. Isaac Emanuel que favorece al cuadro Vallenarino. En casi 12 ya de esta primera etapa. 0 a 0. No se hacen daño. Vallenarinos. Y el cuadro de Montepatria. Algo tibio el elenco de Deportes Vallenar en estos primeros 10 minutos. Donde no encuentra el juego que siempre lo ha caracterizado. Están recién como calentando los motores Pedro. Y no se han creado oportunidades importantes. Y se viene Deportes Vallenar. Ahí los pies de Cubillo. San Zapiain. Zapiain penetrando en zona de... Cuadro de Montepatria. Tiene el pistolero. El pistolero remataba de zurda a la portería. La pelota pasa desviado. La ve pasar. John Tapia se acercó nuevamente. En 12 para 13 de este primer tiempo. El cuadro de Deportes Vallenar en la pierna. De el pistolero Díaz. La primera de peligro de Deportes Vallenar. Se saca 1 a 2 en el plen área grande. Pero dispara desviado Díaz. Y viene el saque de fondo del elenco de Montepatria. Mauricio te acuerdas en la octava fecha. Cuando se enfrentaron estos dos equipos. La cancha era tan pequeña que al final del partido terminó 6 a 4. Así es. Era una cancha con dimensiones menores a las que estamos acostumbrados. Cuidado. Se viene por el sector diestro. El cuadro vallenarino. José Araya rechaza desde el fondo el cuadro de Montepatria. Saque manual. Que favorece al conjunto. Alviverde. Rápidamente la pone en movimiento. Zapiain dentro del área. La aguanta. La tira Andy Montoya. Nuevamente José Álvarez. Más atrás con Quinteros. Quinteros con Cubillos. Todo esto en territorio de Montepatria. Cubillos filtrado para José Araya. Va a sacar el centro. Lo marca de cerca Ivana Allende. Retrocede el juego. Ahora sí sacó centro. Salta a cabecear el pistolero Díaz. Pivotea. Es el sacabezazo a portería. Sin problema se queda con el balón. John Tapia. Ahora sí Mauricio. Sí. Finalmente ese partido termina como dices tú. Ganándolo vallenar por seis goles a cuatro. Recordar que fue una lluvia de goles. Abrió en esa oportunidad el marcador Seba Ramírez. Después lo empató Vladimir Castillo. Que es el capitán de Montepatria. Luego el Nico Rodríguez. Se aumentó en las acciones. Cristian Saavedra para ellos. Y así se fue. El partido que finalmente fue un buen triunfo para las pretensiones del ya. Asumido director técnico Ramón Climes. Que hoy está como de pantalón negro. Por leer a ploma. En esta oportunidad. Hay dos cosas inolvidables de ese partido Mauricio. ¿El queso de cabra o qué? Aparte del queso de cabra. El marcador y la señora que vendía brochetas. No, la voy a olvidar nunca. No, que esas brochetas eran un manjar de dioses. Y se viene Montepatria por el sector derecho. Saca centro. Dentro del área está el zapatazo. Párese nomás, dice Gino Onfossi. El centro peligroso de Omar Pastén del capitán. Ahora la mitad de la cancha la aguanta Andy Montoya. La aguantaba bien. La tiene Dylan Quinteros. Pase profundo para Zapiaín. Zapiaín dentro del área. Lo marcaba fuerte. Y sin foul Lucas Salazar. La pelota se detiene en las acciones. Porque hay infracción que cobra Gino Onfossi. Que favorece al cuadro vallenarino. Cuando ahora buena la aproximación del cuadro de Ramón Climen, Carlos. Sí, aproximación que viene de un aguante que hace Andy Montoya en el medio campo. La gira para atrás para Lucho Rivera. Quien cede rápidamente para Alonso Zapiaín. Que no gana el balón ante la defensa de Montepatria. Pero aún Vallenar dormido no despierta. No aprovecha las oportunidades. Aún no genera su juego. Saludamos a José Veloso. Vamos a llenar. Estos tres puntos se quedan en casa. A Gonzalo Paso. Dice, nos tocó trabajar hoy día. Saludos al equipo. Cuando hay centro. Ahí está el pistolero. El centro por el sector diestro de José Araya. Y el cabezazo abajo del pistolero Díaz. Segundo cabezazo en línea. Del rápido, del hábil jugador de Deporte Bainar. Que hoy gana las alturas. Hay otra llegada profunda cuando se detienen las acciones. Porque hay otro jugador complicado, Mauricio. En el terreno de juego. Sí, en una acción de disputa de balón. En acción defensiva. El Seba Ramírez salta a cabecear. Sin embargo, se apoya con su cuerpo sobre el jugador de Montepatria. Y este cae ahí de forma bastante violenta. Lo reclama. Lo reclama el banco. Lo reclama el mismo técnico que está a orilla de cancha. Y ya pidiendo que el árbitro al menos tenga una tarjeta en mano. Para los ya reiterados golpes de Bainar a juicio de los visitantes. Si lo libre aquí favorece al cuadro de Montepatria. Lo va a hacer efectivo Nicolás Netle. Con su pierna diestra. Está todo Deporte Bainar metido en el área del Pancho Bogueño. Excepto Cubillos y Zapiaín. La pelota ya se pone en movimiento. Por los cielos de la provincia del Huasco. Quería rematar de media distancia. La tiene el jugador 26, Elian Robles. La recupera el cuadro Bainarino. Sin destino. La pelota dando botecitos. Aparece a abandonar el terreno de juego. Se equivocaba. Iván Allende. Y se viene el cuadro Bainarino. En la velocidad de Cubillos. Dentro del área Cubillos. La pierna salvadora de Lucas Salazar. Ahogaba la aproximación del Seba Cubillos. Cuando algo cobró Elson Galleguillos, Carlos. Sí, un manotazo al parecer. De la defensa de Montepatria. Quien, ante la rapidez del Seba Cubillos. Que aparece de repente. Viene y con el brazo lo golpea. Y ese es lo que cobra el profesor. Que corre por esa línea. Y lo pintó, ¿ah? Lo pintó, Mauricio. Mauricio, lo pintó. Creo que sí. Creo que le mostró amarilla. Yo estoy tan confundido como los jugadores de Montepatria. Pero sí, efectivamente. Lo pintó. Lo pintó. Lo vamos a anotar ahí en la planilla. Ahí está. Primer amonestado del encuentro. El número 4, Iván Allende. Iván Allende. Trajo las tarjetas. Usted le estaba diciendo. La semana antepasada no la trajo. No, las trajo el profesor. No, pero las trajo. Hay tiro libre. ¿Qué va a favorecer el cuadro? ¿Me confirma el jugador amonestado, por favor? Iván Allende. El número 4. Levanta su brazo derecho, Dylan Quinteros. Jugada preparada al capitán del deporte final con su pierna derecha. 18 para 19 de este primer tiempo. 0 a 0 el marcador. Acá en el estadio Nelson Checonato Rojas. Somos Récord TV y enfoque digital. Viviendo la fecha 19 del campeonato de la tercera de Grupo Norte. Tiro libre. Ahí está la pierna derecha. El cabezazo defensivo. Y sale el cuadro de Montepatria. El rechazo de Joao Castillo. La recuperaba Lucho Rivera. Y la tiene por el sector derecho. Dylan Quinteros. Se viene Dylan Quinteros. Trataba de meter el zapatazo para Zapiaín. Recupera el cuadro de la cuarta región. Se saca de encima la marca. El jugador número 12, José Araya. La perdía. Y se viene Montepatria. Reclama a la gente. La tiene Omar Pastén, el capitán. Trataba de abrir por el sector diestro. Recupera. Y mete un pase filtrado. El cuadro de Vallenarino. La tiene el pistolero Díaz. Le cometen infracción. Le cometen infracción al pistolero Díaz. Lo tomaba del brazo. Lo tomaba del brazo Lucas Salazar. ¡Ay! Tiro libre. Diagonal a la portería de John Tapia. Peligrosísimo. Que favorece al cuadro Vallenarino. En casi 20 de este primer tiempo. Una tremenda jugada que roba a Rodrigo Collao cuando atacaba el elenco de Montepatria. Y lanza una perpendicular hacia el jugador Díaz. Quien con la velocidad alcanza a ganarle la pelota a la defensa de Montepatria. Pero este lo agarra, lo bota y el árbitro Anfosi cobra a la jugada. Una perpendicular. Esa me gustó. La voy a anotar al glosario. Al tiro libre. Dilan Quinteros frente al balón. La pelota a la portería. Las manos salvadoras de John Tapia. Probaba en el tiro libre el empeine furioso de Dilan Quinteros. Lanzamiento de Rincón que ya lo pone en el movimiento rápidamente. Collao centro. Cabezazo defensivo nuevamente la tiene Dilan Quinteros. Saltan a cabecear. Andy Montoya le comete infracción al portero John Tapia. Levantó la banderola. Elson Galleguillos. Tiro libre defensivo. Que favorece al cuadro de Montepatria. Lo celebró Ramón Climen. Este impecable tiro libre de Dilan Quinteros. Lo vimos acá como aplaudía y como le enviaba las felicitaciones al delantero vallenarino. El capi. El capitán de deportes vallenar. Despertó vallenar. Despertó. Y se viene la salida al cuadro de Montepatria. Anticipa el Seba Ramírez. Corre, corre el patrón. Paso filtrado para Andy Montoya. Pasó por la espalda el pistolero Díaz. Dentro del área. Va a sacar el centro. Y se cruza. De forma magistral el defensor de Montepatria. Nuevamente la tiene el pistolero Díaz. La pelota rebotaba en Joao Castillo. Ya tiene collao. Lo marca de cerca Vladimir Castillo. Tiene collao. Metía el tacazo. Recupera el pistolero Díaz. La pelota mandó el terreno de juego. Saque Manuel. Que va a ser efectivo para el cuadro vallenarino. Se toma su tiempo el cuadro de deportes vallenar. Martín acorralado al cuadro de Montepatria. Acelilla a largos minutos. Lucho Rivera va a jugar con las manos. Se acercan dos hombres. La pelota está dentro del área. Pasaba por sobre Andy Montoya. Se queda sin problemas. Tapia el portero de Montepatria con el balón. Un discreto equipo de Montepatria que está dándole que hacer al elenco de deportes vallenar. Quien no logra concretar las múltiples jugadas de gol que han tenido en los últimos cinco minutos. Y se ve en el cuadro de Montepatria. Pase filtrado para Montoya. Ahí está dentro del área Montoya. Queda muy largo tras el pase del pistolero Díaz. Se enoja Montoya. Ahí saque de fondo nomás. Que favorece al cuadro de los de la cuarta región. Acá en el Nelson Chico Nato Rojas. Y se enojaba Montoya ante ese paso del pistolero Díaz. Quien no logra llegar a ese balón. Se juega en territorio de Montepatria. La recupera el cuadro de la cuarta región. Y se viene Vladimir Castillo. Pasa por sus espaldas. El jugador número 30 Omar Pastén. Más abierto por el sector derecho. Justin Contreras. Aguantaba el balón. Pastén. Corre. Por el sector derecho Contreras. Rechaza desde el fondo el cuadro vallenarino. Normalmente la tiene Contreras. Va a sacar el centro. La pelota rebota en un vallenarino. En el Seba Ramírez me parece. Ahí saque de rincón Carlos. Sí. El segundo para Montepatria. El segundo que favorece al cuadro de Montepatria. Acomoda el balón. El jugador número 30 Omar Pastén. El capitán de Montepatria. Para ser efectivo. Este lanzamiento libre. Saludamos a las casi 300 personas que tenemos en sintonía. Va a ser efectivo el lanzamiento libre. Pierna derecha. Lanzamiento de rincón. Vendigo. Pierna derecha. El número 30. La pelota ya la pone en movimiento. Salta la cabecear. El rechazo defensivo. Del cuadro vallenarino. Nuevamente le queda a Omar Pastén. Pastén tratando de sacarse de encima la marca de Andy Montoya. Lo marca el pistolero. Se cruza el pistolero. Recupera el pistolero. Y rechaza el pistolero. La pelota abandonaba el terreno de juego. Y fracción me parece. En contra del pistolero Díaz. Hay tiro libre defensivo. Que favorece al gigante del Huasco. Sí, lo golpea en la parte posterior al pistolero Díaz. Quien en labores defensivas estaba despejando ese balón. Y va la asistencia técnica. La asistencia médica también para poder apoyarlo y ayudarlo. No, llegó hasta la mitad nomás. Va a sacar el pancho. No, me hagan correr a Don Iber. Déjenlo allá. Si se paró, ¿para qué? Ahí está el pistolero. Está con su ojo clínico mirando desde acá. Tenía todo controlado. No, no crees que Don Iber. No llegó. No, tenía todo controlado Don Iber. Una vivienda leyente, Mauricio, de Deportes Vallenar. Sí, lo saludamos con cariño al profe Iber. Y que forma parte del histórico Deportes Vallenar. El hombre que se encarga de brindarle salud ahí a los jugadores. Cuando trataba de meter el zapatazo a las espaldas de los defensores de Montepatria, Lucho Rivera. La pelota abandona el terreno de juego. Hay otro saque manual que favorece al cuadro visitante. Ya la pone en movimiento. La lucha de Seba Ramírez con Justin Contreras. Y se viene el cuadro de Montepatria. Metió pase. Te tiene Vladimir Castillo. Va a sacar el centro. Centro arrasante. Pasa por sobre todo a la defensa del cuadro vallenarino. Cambia de frente. La tiene nuevamente Omar Pastén por el sector derecho. Ahí está dentro del área. El zapatazo que pasa por sobre el techo del Pancho Bugueño. La hizo bonita. Buena triangulación profunda. Llegada la primera del cuadro de Montepatria. La primera de Montepatria. Y la lanzan sobre el arco defendido por Pancho Bugueño. Una triangulación importante que realizó el elenco de Montepatria. Donde habilitan de forma precisa al jugador Nicolás Zenetri. Quien no alcanza a conectar. Y de banda por arriba del travesaño. Que defiende el arquero Nicolás. Perdón. Pancho Bugueño. Y se viene el cuadro de Deporte Vallenar saliendo y jugando por el sector zurdo. Metía el pase Rodrigo Collao. La ve pasar. La aguanta. Lo presiona el pistolero Díaz. Retrocede Salazar con Tapia. Peligrosa salida. Pero le hicieron bonita. Los jugadores de Montepatria. Zapatazo largo. Del número 13 de Joao Castillo. La recupera Deporte Vallenar. Los pies de Lucho Rivera. El Seba Ramírez. Collao. Cubillos. La aguantaba. Le comete infracción. Vladimir Castillo al Seba Cubillos. Ay. Tiro libre. La mitad de la cancha. Que favorece el cuadro. Que dirige Ramón Climen. Labra. 27 minutos de juego. Y poco a poco Vallenar empieza a imponer el juego que nos tiene acostumbrados. Acá en el municipal Nelson Rojas. Un elenco que aún al parecer está dormido. Y que poco a poco comienza a despertar. Muchachos me permiten mandar un saludo. Y de paso le recoge los lentes a Ramón. Me permiten mandar un saludo. Juegui. Quiero mandar un saludo al profe Ludgardo Campillay Salinas. Porque salió campeón regional con la sub-14 en categoría varones. En el regional que se jugó allá en la capital regional, el Copiapó. Val Nacional que se jugará en septiembre en Concepción. Con su querido Liceo Pedro Troncoso Machuca. El juez ganó, salió campeón. Así que un saludo de parte de Récord TV para Ludgardo Campillay. La patrulla. La patrulla PTM. Cuando se venía Andy Montoya. Le entraron fuerte Andy Montoya. La gente se enoja. Está enardecida la gente acá esta tarde. Y quedó muy complicado Montoya. A pesar de la intención de seguir jugando. No dio más de dolor Mauricio. Montoya que tras la falta quiso seguir jugando. Pero efectivamente fue tan fuerte el golpe del jugador de Montepatria. Que tuvo que parar las acciones nomás. Gino Alfonso. Ahí está el tiro libre. Donde todo comenzó. Cerquita del punto inicial. Toque cortito. Del Seba Cubillos. Con Galleguillos. El Seba Ramírez lo presiona de cerca. El cuadro de Montepatria. Ahora sí penetra en zona de Montepatria. El cuadro de Deportes va a llenar. Montoya pasa por sus espaldas. José Araya. Se intercepta ahí en la defensa. El cuadro de Montepatria. Se viene ahora por el sector izquierdo. Corre, corre. Pero antes que él llega Galleguillos. La tiene Zapiaín. Trataba de combinar con Montoya. La pelota rebota en el jugador vallenarino. Y con las manos repuso ya al jugador de Montepatria. No se encuentra Deportes va a llenar en el campo de juego. No hay unión entre las líneas. Donde están jugando solamente a toques cortos. Sin mayor creación de juego. No aparece el Seba Cubillos. No aparece Andy Montoya arriba. Dilan Quinteros está bastante apagado. Un deporte vallenar que aún no muestra todo lo que ha desarrollado durante el campeonato. Y lo que mostró principalmente la semana pasada en Santiago en la Barnechea. Cuando ganó de visita ante Atlético Oriente. ¿Para quién son las indicaciones de Climen, Mauricio? Lo veo bien ofuscado, Ramón Climen. Para el Seba Cubillos. Para el mismo Dilan Quintero. Que apoyen más por esta zona. Y que privilegen más el juego colectivo. Y que traten de cortar las distancias. Porque está jugando vallenar también un poco más largo de lo que estamos acostumbrados. Que triangulen más. Y por otra parte, silente, está Jonathan Rodríguez. Me parece que algo conforme con lo mostrado hasta el momento. Así es. A pesar que estaban un poco molestos con el segundo línea, el Somne Galleguillos. Porque claramente algunas acciones que fueron faltas para Montepatria. Estaban muy cerca el guardalínea. Y no tuvo la opción de entregarle la información al árbitro central. Por lo tanto, ahí se enfrascaron en una discusión el director técnico de Montepatria. Con el guardalínea Elson Galleguillos. Que afortunadamente tuvo que calmar ahí el juez central. Para evitar expulsar al mismo director técnico de Montepatria. Cuando revisan ahí... Están pidiendo Camilla. Sí. Está complicado el jugador de Montepatria. Y va la Camilla. Va la Camilla al campo de juego. Está el mismo técnico paramédico que acompaña al elenco de Montepatria. Para apoyar al jugador, revisar qué es lo que le ocurre. Sus jugadores, también sus compañeros están alrededor de él. Y la Camilla está en el borde del campo de juego. Hay que ver quién puede ayudar a subir a ese muchacho a la Camilla. Y a sacarlo de la cancha para que lo revisen. Los mismos jugadores de deportes vallenales están ahí llevando la Camilla. Y lo van a subir arriba. Ahí lo suben y seguramente van a revisarlo fuera del campo de juego. Para ver qué tipo de lesiones pueda presentar. Y ahí un jugador de Deporte de Vallenar también hace lo mismo. Apoya ahí. Si mal no veo de acá Mauricio. Sebastián Cubillos. ¿Quién es el otro complicado en Vallenar, Cubillos, Mauricio? ¿Perdón? Cubillos también estaba complicado en Vallenar, ¿no? No. Ah, lo está ayudando a sacar. Lo está ayudando a sacar el Sebastián Cubillos ahí al jugador. Está bastante complicado el jugador de Montepatria. Un golpe en la zona media. Están aplicando hielo, parece ahí la gente de salud. Cuando ya se reponen las acciones desde el fondo. El pancho buguiño tocando cortito por el sector derecho con Galleguillos. Abriendo base a la diestra con José Araya. La guanta Montoya en territorio propio. Retrocede con José Araya. Galleguillos. Nelson Galleguillos en el central del cuadro vallenarino. Zapatazo largo para Zapiaín. Pero no la entienden. Sin destino. Sin destino ese balón, Pedro. Solamente trazos largos. No están... Algo ocurre. Algo ocurre en este equipo. El nerviosismo quizá de quedar tercero, de ganar el... Paciencia. El partido, los 90 minutos. Hay que tener paciencia en esta clase de partidos. La tiene Dylan Quinteros. Pasó por su espalda el pistolero Díaz. Ahí está centro al área. Ahí está. La tiene Zapiaín. En remate del portero. Remate a portería. Del Diablo Zapiaín. La pelota rebota en un defensor. Y se va al tiro de esquina. Cuando primero la tenía Montoya. En segunda instancia el Diablo Zapiaín. Lanzamiento de Rincón que favorece al cuadro vallenarino. El tercero para Deportes Vallenar ya en 33 minutos. Quinteros. La pelota ya se pone en movimiento. Ahí está. La pelota rebota. En un jugador de Montepatria. Me parece que era Omar Pastén. Cuando hacía la cortina el Diablo Zapiaín. Nuevamente. Hay otro saque. De Banderín que favorece al cuadro vallenarino. Y se enciende el ambiente acá en Nelson Rojas. El cuarto para Deportes Vallenar. Dilan Quinteros nuevamente con su pierna derecha. Ahí está el cabezazo. Las manos seguras de John Tapia que se queda con el esférica. Doy llegadas al hilo del cuadro vallenarino, Carlos. Sí, buen arquero John Tapia ha cortado todo el juego aéreo de Deportes Vallenar y también puso silente al estadio en ese tiro libre de Dilan Quinteros. Se lucha la mitad de la cancha. Hay infracción de Rodrigo Collado. No más que infracción, se quedó con la pelota retención. Fue lo que cobró Gino Anfosi. Pedro Carlos ya ha incorporado el jugador número 10, Vladimir Castillo, en la oncena de Montepatria. A pesar de su lesión, eso permitió que se activara la banca del cuadro visitante y ya está realizando trabajo de pre-competencia. Toca cortito Omar Pastén por el sector izquierdo. Zapatazo largo para que corra el pistolero Díaz. Llegaba el pistolero Díaz. Se apoyan con el portero John Tapia. El jugador número 13, Joao Castillo. La lucha, el patrón, triangula de buena manera el territorio vallenarino, el cuadro de Montepatria. Caía el patrón, hay infracción en ofensiva. Hay tiro libre en defensa que favorece al cuadro vallenarino. Cuando hay otro amonestado, Mauricio. Así es, el jugador número 30, tras esa infracción al Seba Cubillo. Recibe cartulina amarilla por parte del juez del Coto. El capitán, el 30, ¿no? El 30, sí, Omar Pastén. Omar Pastén. Dos amonestados tiene el cuadro de Montepatria. La pelota ya se juega cortito por el Seba Ramírez con Cubillos. Más atrás con Galleguillos. En la mitad de la cancha la aguanta el pistolero Díaz, que se cambió de banda. Se cambió de frente. Lo acostumbramos a ver ese movimiento táctico de Ramón Climen en Deportes Vallenar. Montoya, más atrás con Galleguillos. Cubillos en territorio de Montepatria. Trataba de meter un zapatazo filtrado. La recupera el cuadro. Visitante y se viene Montepatria. Zapatazo largo por el sector izquierdo de Justin Contreras. La pelota abandonaba el terreno de juego. Levanta la bandera. Elson Galleguillos. A Isaac Emanuel, que favorece al conjunto dueño de casa, al conjunto vallenarino. Ya son 37 minutos de juego en el estadio municipal Nelson Rojas. Y a pesar de que Deportes Vallenar lleva bastantes llegadas de peligro, no hay una clara superioridad en el campo de juego. Un equipo desordenado, que no existe un ordenamiento en sus líneas. Y solamente, como lo decía el profe Climen, no están triangulando. Solamente a pasos, a jugadas largas, sin destino. La pelota la recupera el cuadro de Montepatria. Trataba de filtrar Vladimir Castillo. La recupera Galleguillos. En la defensa. Cubillos con Galleguillos. Nuevamente el zapatazo largo de Nelson Galleguillos. Le cometen infracción a Andy Montoya. El infractor Iván Allende, que ya tiene amarilla. Ojo, hay tiro libre. En tres cuartos de cancha en territorio de Montepatria, que favorece al cuadro vallenarino. Deportes Vallenar debe este partido ganarlo con lo ideal. Sería con una gran cantidad de anotaciones para poder tener una ventaja comparativa. Cuando lleguemos a definir los terceros puestos. Lo primero es ganar el partido. Luego de eso, poder anotar bastantes goles. Hasta el momento no se ve nada de eso. El zapatazo largo de Galleguillos para que la aguante por el sector derecho. La Pantera Montoya, la autopasa, la hizo bonita. La recupera Montepatria en defensa. Lo presiona Zapiaín. La recupera, pero... Le golpeaba en la mano al diablo Zapiaín. Tiro libre, defensivo. Pegadito a la banda izquierda. Que favorece al cuadro de Montepatria cuando nos estamos acercando ya al término de este primer tiempo. Fecha 19 del campeonato de la tercera de Grupo Norte. Montepatria, Deportes Vallenar, Deportes Vallenar, Montepatria. Cero a cero. Todavía Carlos Mauricio no se hacen daño a Karen Nelson Checonato Rojas. Se viene el cuadro vallenarino. Zapiaín, dentro del área. Zapiaín. Le pegó algo mordido el diablo Zapiaín. A esa pelota. Cuando entraba con ventaja dentro del área. Trataba de apurar con la pierna derecha. Algo mordido. Y sin problema se queda con el balón John Tapia, el portero de Montepatria. Es importante, lo ideal, antes de los primeros 45 minutos, irnos en ventaja. Una ventaja importante que pueda dar a Deportes Vallenar la tranquilidad de tener el marcador a favor. Pero en este momento las dudas, el juego poco colectivo de Deportes Vallenar nos ha visto en la cancha hasta el momento seguramente. El café va a estar bastante cargado en el entetiempo. Llegó tarde. Lucho Rivera, Mauricio. Otro amonestado, el primer amonestado en Vallenar. Mauricio, ¿me escucha? Sí. Lucho Rivera es el... Luis Rivera, exactamente. Luis Rivera fue el hombre de Vallenar amonestado tras esa fuerte infracción al jugador número 30 de Montepatria. Llegó tarde. Sí, llegó tarde. Sí, absolutamente. Y Tino Anfosi no dudó. Ya hay tarjeta amarilla para Luis Rivera, el 16, Vallenarino. Hay tiro libre. Diagonal a la portería que defiende Francisco Bugueño. Hay tres hombres en barrera. Pasa por sus espaldas, Omar Pastena y está el zapatazo. Desmedido el zapatazo, el zurdazo, sin problemas la ve pasar el Pancho Bugueño tras el zapatazo de Vladimir Castillo. Un elenco discreto, el elenco de Montepatria, que si bien ha defendido bastante bien y no le han anotado goles hasta el momento, no ha dejado jugar tranquilo Deportes de Vallenar y ha llegado y ha causado peligro en el arco de Pancho Bugueño. Cuando había otra llegada profunda del cuadro de Montepatria, Omar Pastén lo marcaba de cerca Lucho Rivera. Caía el hombre de Montepatria, nada, cobra Gino Mfosi. Desde el fondo respondrá el Pancho Bugueño. Sale desde el fondo el cuadro Bainarín, los pies de Lucho Rivera por el sector izquierdo. Se barre, Omar Pastena y lanzamiento manual que favorece al cuadro albiverde. Rivera con las manos, buscando opción de pase, la aguanta el pistolero Díaz. Atrás con Lucho Rivera, toca cortito con Rodrigo Collao. Collao, la tiene Deportes Vallenar en una baldosa, la hicieron bonita a Lucho Rivera y Collao. La pierde Rivera, la recupera Rivera. Se veía el pistolero, tiene Rodrigo Collao ahora. Se saca de encima la marca del número 26 de Eliam Robles. Se viene Deportes Vallenar. El pistolero Díaz pasa por su espalda Zapiaín. Ahí está José Araya, dentro del área José Araya. Caía, caía el jugador vallenarino pero con infracción, dice el juez del compromiso. Y también el asistente número 2, Elson Galleguillos. Hay un jugador contuso de Montepatria, tiro libre para el visitante. Una jugada que parte por la izquierda del estadio municipal de la cancha de nuestro recinto. Llega hasta la derecha donde llega el jugador José Araya con más ímpetu que quizás que tiempo para poder golpear ese balón y comete la infracción en la defensa del elenco de Montepatria. Hasta el momento Deportes Vallenar no ha jugado un buen partido. Piden paciencia en las redes sociales. Saludamos a las 315 personas que tenemos en sintonía. Ya va a salir el gol, indican los hinchas de Deportes Vallenar a través del Facebook de Récord TV. Y cuando se juega en territorio vallenarino, venía el cuadro de Montepatria penetrando en zona albiverde. Pase filtrado, se viene Montepatria dentro del área. El rechazo del Seba Ramírez va a dar allá cerca de la cancha de pasto sintético del estadio Nelson Rojas. Lanzamiento manual que favorece al cuadro visitante. Y vemos impaciente el profe Ramón Klin también mirando a la banca para ver quizás qué modificación puede hacer en el segundo tiempo que pueda cambiar el destino de este partido. Y se viene a la salida algo dubitativa del cuadro vallenarino. Rechaza desde el fondo, cortito el cuadro de Montepatria. Presiona el cuadro vallenarino. La recupera pero con infracción, dice Gino Fossi. Y infracción de Rodrigo Collao. Tiro libre en tres cuartos de cancha en territorio vallenarino. Favorable a Montepatria en 44 ya. De este primer tiempo, 0 a 0 el marcador. Se enoja el profesor Klin con Sebastián Cudillos. Él le pide que con su experiencia quizás se maneje los tiempos, se maneje el juego de este partido. Es aquí donde se tienen que ver estas diferencias entre los jugadores, aquellos que tienen quizás un mejor bagaje en el fútbol profesional. El zapatazo largo del cuadro de Montepatria. El pancho bugueño sólido arriba. Se queda con el balón embolsando la pelotita. José Araya saliendo desde el fondo el cuadro de Deportes Vallenar. Era para el Seba Cubillos pero sin destino. La pelota abandona el terreno de juego. Saque con las manos que favorece al conjunto visitante. Ya la pone en movimiento. La tiene José Araya, la recuperaba. La luchaba con Nicolás Netle. Rebota en José Araya. Otro saque manual que favorece a Montepatria. ¿Cuántos más dieron, Carlos? Dos minutos. Dos más. Y se termina este primer tiempo que está sin goles. Lucho Rivera se interpone en la trayectoria del balón. Dilan Quinteros. Era buena la que quería intentar. La recupera Montepatria. Elian Robles. Dilan Quinteros se queda con el balón. Nuevamente, Lucho Rivera. Desde el fondo rechaza al Seba Ramírez. Pistolero. Cuando le comete una infracción el pistolero Díaz a Lucas Salazar. ¿Tú están más cerca, Mauricio? Lo pisó, parece. Sí. El chico Benjadías comete esa falta ahí a mitad de cancha. Lo pisa. Finalmente al jugador de Montepatria. Lo que permite detener las acciones acá en el gramado de Cayetalpa. Y se prendió la gente, ¿eh? Se prendió la bandita también. Zapatazo largo, tiro libre, defensivo. Joao Castillo la pone en movimiento. Salta cabecear Nelson Galleguillos. El pivoteo en segunda instancia de Zapiaín. Aguantaba el jugador de Montepatria. Y ahora se viene por el sector izquierdo. La triangulación perfecta de Omar Pastén. Recupera Deportes Vallenar y se viene ahora por el sector izquierdo. El cuadro vallenarino. Dilan Quinteros. Me quedó muy largo. Dilan Quinteros al capitán vallenarino. Y recupera José Araya. Pasada por sus espaldas. El Andy Montoya. Sector derecho. Sacó centro. Fuera del área. Ahí está Zapiaín. La pelota golpea en la mano del diablo. Zapiaín. Hay tiro libre, defensivo. Que favorece al conjunto visitante. Cuando ya se cumplieron los voces de adición. En cualquier minuto nomás. Por el final de este primer tiempo. Chinon Fossi. Un cuadro de deportes vallenar. Que como lo dijimos durante todo el primer tiempo. No se ha logrado encontrar en el campo de juego. No hay ganado jugadas claras de fútbol a pesar. Cuando se viene Montepatria. Ahí está Montepatria. Pero estaba todo invalidado. Estaba todo invalidado. Cuando había un socavón en la defensa. Vallenarino entraba solo. Solo. El jugador de Montepatria. No me queda claro que cobró Carlos. Mauricio. No sé. Tú estás ahí. Logró fuera de juego. Finalmente el árbitro de descompromiso. Pero entraba solo. Solo. Solo el jugador Castillo. Y se vio en el cuadro vallenarino. Ahora por el sector derecho. Cubillos. Va a sacar el centro. Sacó centro. La tiene Zapiaín. La volea. La agarró muy abajo. El diablo Zapiaín. Y Gino Anfosi dice que esta historia se termina. Primeros 45 minutos finalizados en este primer tiempo. Fecha 19 del campeonato de la tercera de Grupo Norte. 0 a 0. Deportes Vallenar y Montepatria. Nos vamos al descanso. 47 minutos de juego. Se jugaron en este encuentro. Primer tiempo entre Deportes Vallenar y Montepatria. Un elenco de Vallenar que no hizo daño al elenco rival. Y se nota. Los jugadores se van caí bajo. Están jugando un bajo partido. Ha sido un mal partido porque Deportes Vallenar ha llegado hasta el cuadro, hasta el arco del portero John Tapia. Pero no ha logrado concretar. Pero sí ha sido un bajo partido en todas las líneas del elenco vallenarino. Que seguramente el profesor Ramón Klimen lo va a hacer tomar un café bastante cargado. Vamos al corte. Ya regresamos con los comentarios de nuestro compañero de labores, Mauricio Guerrero Gallardo, desde Cancha. Ya volvemos. ¡Somos Clínica Alicanto! Nuestro propósito es verte sonreír. Por eso ven a disfrutar de un servicio de excelencia junto a los mejores especialistas en Odontología General, Odontopediatría, Kinesiología, Fonaudiología y Medicina General. Clínica Alicanto, San Ambrosio 726, Centro de Vallenar. Somos Joyas OMG Vallenar. Aquí encontrarás una gran variedad de anillos, pulseras, aros, cadenas y colgantes. Vendemos solo por WhatsApp. Comunícate con nosotros al más 569-6804-2790. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage, arrobajoyasomgvallenar y en Instagram, joyasomgvallenar. Disfruta de nuestros productos, vea la segura, con joyas OMG Vallenar. Estudio Jurídico Cortés Holguín y Asociados. Somos un estudio jurídico vanguardista, con un desarrollo de funciones acorde a las exigencias digitales actuales. Te asesoramos y acompañamos en distintas áreas del derecho, encontrando soluciones adecuadas para cada uno de tus problemas. Estamos ubicados en Plaza de Armas 107 Pleno Corazón de Vallenar. Contáctate con nosotros al cincuenta y uno dos cuarenta y tres setenta y uno once o al más cinco seis nueve noventa y tres cuarenta y cinco treinta y nueve treinta y cinco. Somos Estudio Jurídico Cortés Holguín y Asociados. En Otos Grill somos profesionales del asado. Queremos llegar a todos los rincones de la provincia y región de Atacama. Contáctate al más cinco seis nueve noventa y uno treinta y uno trece ochenta y cuatro. Contamos con parrillas totalmente versátiles, las mejores del mercado. Trabajamos con carnes de la más alta calidad. Despreocúpate del asado, nosotros lo hacemos por ti. Más de cinco años de experiencia nos avalan. Además, visita nuestro Food Truck, ubicado a un costado del Hospital Provincial del Huasco, con una carta de primer nivel. Sabor y sabor garantizado. Somos Otos Grill de Vallenar. En sus cuarenta años de trabajo junto a la comunidad de la provincia del Huasco, Agrotec te invita a preferir sus productos. Una completa gama de artículos de jardinería, control de plagas, herramientas eléctricas y manuales. También tenemos equipos e insumos agrícolas, fertilizantes, artículos de riego y mucho más. Visítanos en nuestra página web, www.agrotecvallenar.cl. En nuestra dirección, Prat doscientos noventa Vallenar. Contáctanos al fono cincuenta y uno dos cincuenta y cuatro sesenta y seis sesenta y seis. Estén atentos a nuestras ofertas y promociones en nuestro aniversario. Agrotec te conoce y sabe lo que necesitas. ¡Suscríbete al canal! La obesidad no es solo lo que comes. Recuerda que es una enfermedad y debe tratarse como tal. Agenda ahora con el Dr. Amundaray para ayudarte a encontrar la mejor alternativa. Agenda ahora con el Dr. Amundaray para ayudarte a encontrar la mejor alternativa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vladimir Castillo. Zapatazo largo para que la aguante Cubillos. La rechaza con la cabeza Hermen Rojas. Se le perdía el balón a Iván Allende. Un amonestado que tiene el partido. Zapatazo largo para que la trate de capturar el pistolero Díaz. Le quedó muy largo. Saque con las manos que va a ser efectivo Iván Allende de Montepatria. Hasta el momento la estadística señala que el elenco de Montepatria ha jugado 16 partidos. En este torneo ha ganado solamente 3, ha empatado 2 y ha perdido 11 partidos. A diferencia de Deportes Vallenar que ha ganado 9 partidos, ha empatado 1 y ha perdido solamente 6. El zapatazo filtrado se cruzaba Lucas Salazar. La pelota rebotaba en el vallenarino. Hay saque de fondo que va a ser efectivo John Tapia el portero de Montepatria. Poco a poco comienza Deportes Vallenar a mostrar la presión alta que siempre lo ha caracterizado en los partidos que tiene con jugando de local acá en el estadio municipal Nelson Rojas. Pero eso tiene que traducirse en goles, una ventaja importante. Ya no lo pedimos que sean muchos goles, sino que sea uno al menos para poder conseguir el tercer puesto de la tabla de posiciones. Tiene el pistolero Díaz, centraliza el juego con Dilan Quinteros. Buscaba Zapiaín, pasa filtrado, pero antes estaba Joao Castillo. Ahora se viene el pistolero Díaz por el sector derecho, dentro del área. ¿Qué va a hacer? ¡Sacó centro! Ahí está Montoya, 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 Montoya. Gol, 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 gol. Gol, 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 albiverde. ¡Sí, albiverde! ¡Es el gol, Vallenarino! El zapatazo por el sector derecho del pistolero Díaz. La pelota rebota en John Tapia. Le queda a Andy Montoya que dentro del área dice, no, esta es mía. Acá no perdono. Y acá pongo el primero. El chileno ecuatoriano puso su cuota goleadora. Ya van cinco goles en este campeonato. ¡Andy Montoya! ¡Cómo te queremos, Andy Montoya! Pon el primero. Y Deportes Vallenar lo está ganando por la cuenta mínima. Ahora, lo digo. Deportes Vallenar, uno. ¡Montepatria, cero! Tempranamente la ventaja para Deportes Vallenar, lo señalábamos. No es importante quizás hacer muchos goles, como le decíamos en el primer tiempo. Con uno basta. Con uno basta porque nos deja en la tercera posición de la tabla general de este torneo. Un gol característico de Andy Montoya donde le llega el balón y no patea de inmediato, sino que ve dónde poder colocarla. El palo más alejado del portero Tapia. Y decreta la ventaja de Deportes Vallenar, uno. Montepatria, cero. Y se viene nuevamente el cuadro vallenarino. Tiene Cubillos, fuera del área. Pase filtrado por el sector diestro nuevamente el pistolero Díaz. Dentro del área va a sacar el centro. ¡Ahí está! Le quedó larga Montoya. Corre Zapiaín. Por el sector izquierdo retrocede la pelota. La hizo bonita. El Caldera Gallardo y rechaza desde el fondo el conjunto de Montepatria. La tiene Nicolás Netle. Ahora se viene y corre Justin Contreras. Tiene fuerza Contreras. Y se viene Contreras. Y se viene Contreras. Y va a sacar el centro. Aguanta al Caldera Gallardo. Contreras dentro del área. Aguantó a toda la defensa vallenarino Contreras. Sale desde el fondo el patrón. La hizo bonita el patrón. Con la fuerza del patrón. Chocaban ambos. Todo limpio. Infracción cobró en definitiva. Chino Anfosi. Cuando era buena la salida del cuadro vallenarino. Mauricio, ¿cómo reaccionan ambas bancas a este primer gol del partido? Y mientras hacía trabajos de pre-competencia el cuadro de vallenar. Lo celebra toda la reserva. Lo celebra el cuerpo técnico. Ahí con Ramón Climen a la cabeza. El mismo Ibar. Y también el Richie Fuente que estaba ahí. Todos contentos con esta apertura del marcador. Tristeza, por cierto, en el cuadro visitante. Tiro libre. Cerquita de la mitad de la cancha en territorio vallenarino que favorece el cuadro de Montepatria. La pelota ya vuela por los limpios cielos de la provincia del Huasco. La embolsa sin problemas el Pancho Bugueño que se queda con el balón. Galleguillos desde el fondo. El pistolero Díaz pasa por sus espaldas José Araya. Y ahora corre, afírmate que se viene Cubillo. Sector diestro va a sacar el centro. Sacó centro. La atrapa de buena manera a la defensa de Montepatria. La recupera en la salida al cuadro de Deportes Vallenarra. Tiene Rodrigo Collao. Pase filtrado para Zapiaín. Muy fuerte, muy larga. Llega sin problemas a John Tapia, el portero de Montepatria. Oye, despertó Deportes Vallenarra luego de la siesta que tuvo durante el primer tiempo. Despertó porque está jugando de mejor manera, más rápido, más efectivo. Ya se están uniendo las líneas del elenco vallenarino. Y están creando jugadas de peligro en el arco de John Tapia. Aguanta la Pantera Montoya. Nada cobran Fossil. Collao. Pasa. Alonso Zapier, el diablo. Lo marca de cerca Lucas Salazar. Se lo saca de encima. La pelota da a botecitos. Abandona el terreno de juego. Hay saque de rincón. Que favorece al cuadro vallenarino. El quinto para Deportes Vallenarra. Se acerca Dylan Quinteros. En el dueño absoluto de los balones detenidos. En el cuadro vallenarino. Todo Montepatria. En territorio propio. Salvo. Yastin Contreras. Que es custodiado por José Araya. Ahí está el zapatazo. Y los puños de John Tapia. Y se viene la salida a la contra del cuadro de Montepatria. Se viene el jugador 17, Nicolás Netle. Pasando por su espalda. Pero está el pistolero Díaz. Aquí están todas. El pistolero Díaz. El 20 vallenarino. Se viene ahora cargando por el sector derecho. El cuadro de Montepatria. Pasaba por sus espaldas Omar Pastén. Va a sacar el centro. El patrón la rechaza. Centro al área. La tiene Contreras. La aguantaba Contreras. Pero la bajó con la mano. No. Posición de adelanto. Posición de adelanto. Indica Elson Galleguillos. Hay tiro libre defensivo. Que favorece el cuadro de deportes vallenar. Y además en ese intento por querer bajar con el muslo. La pelota le pega en la mano también al jugador número 27. Buen jugador. El jugador Contreras es del elenco de Montepatria. Que ha sido quien ha creado la mayor cantidad de peligro. Junto con Omar Pastén. En el elenco de la cuarta región. Saludamos a Marci Isabel Mesías. Salud desde Caldera en especial. Al Caldera Gallardo. A Mauricio Tavilo que celebra el gol. Saludamos también a Caroline Zárate. Vamos Cubigol dice. A toda la gente que se está sumando a la sintonía. Cerca de 300 personas conectadas a través del Facebook de Récord TV. A Isaac Emanuel que favorece el cuadro vallenarino. Largo el zapatazo del Isaac Emanuel. Digo del Caldera Gallardo. Corre, corre. Andy Montoya la saca. Al lanzamiento de costado el jugador de Montepatria. Lo está ganando Deportes Vallenar. Recéncito. Puso el primero. La Pantera Montoya. Precisamente la tiene la Pantera Montoya. Triangulando con Rodrigo Collao. La pelota le queda al Pistolero Díaz por el sector izquierdo. Va a sacar el centro de la Pantera. Sacó centro de la Pantera. Dando botes. Le queda el Pistolero Díaz. Ahí está el zapatazo, el zurdazo del Pistolero. Muy elevado. La agarró de primera. Desviado por sobre. La portería de John Tapia. Llegada profunda pero sin riesgo de Deportes Vallenar. Un cuadro de Montepatria que se está defendiendo. Los embates de Deportes Vallenar que está llegando continuamente. En estos 10 minutos sigue atacando Deportes Vallenar. Y se viene al cuadro vallenarino. Ahí está el diablo, ahí está el diablo, ahí está el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Gol, 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 gol. 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 No diga gol, diga golazo. Con Albiverde, sí, Albiverde. La jugada personal, la velocidad endiablada de Diablo Zapiadín que hizo el autopase. Se sacó de encima la marca de Lucas Salazar. Y corrió y puso tercera, cuarta, quinta y hasta sexta. Y con un toque raso abajo, suavecito vence a John Tapia para decretar el segundo. Es el segundo. Deportes Vallenar saca ventaja. Deportes Vallenar ahora lo está ganando por 2 a 0. Es el gol del diablo. El diablo Zapiadín que vuelve a notar en el partido anterior allá en Pasto Santiago. Y ahora lo hizo acá. Y Deportes Vallenar lo está ganando. Ahora digo, Deportes Vallenar 2. El cuadro de Montepatria 0. Bien, 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 bien. El elenco de Deportes se va a llenar una pelota que pierde en la salida de Montepatria. Y que Zapiadín inteligentemente roba. Y se va en contra del arco del elenco de Montepatria. Llegando, venciendo al arquero Yone Tapia que poca resistencia opuso ante esa estocada del diablo Zapiadín. Y se viene Montepatria. Ahí está el zapatazo. La cabeza del Seba Ramírez. Mauricio, desde acá yo vi una bala. ¿Cómo se vio desde la parte baja? El carrerón del diablo. Sí, pilló mal parada la defensa de Montepatria. Y un carrerón del diablo Zapiadín que finalmente permite aumentar las cifras acá en el Nelson Checonato. Abrazos de todos lados. El cuerpo técnico, los mismos suplentes. Y ahí en defensa, ¿sabe qué? Me llamó la atención que el mismo Francisco Buzgueño se acercó a abrazar a José Araya. Y se dieron un abrazo ahí con el son galleguillos que estaban en defensa. Porque también el triunfo del 2 a 0 pasa por todo el equipo. Que está seguramente sacando la tarea adelante con las instrucciones dadas por el profe Clime. Colón de Deportes Vallenar. Cuando hay una infracción en territorio vallenarino favorable a Montepatria, tiro libre. Solo cubillos en labores ofensivas, el resto todos resguardando la zona peligrosa. Ahí está el lanzamiento libre. Saltan a cabecear, el cabezazo defensivo, ¿adivine de quién? De la Pantera Montoya que la manda al lanzamiento del rincón número 4 para Montepatria. Se revuelve la banca y Mauricio nos va a contar sobre este triple cambio en Montepatria. La pelota ya se pone en movimiento, toque cortito. Lanzamiento del rincón, centro al área. Ahí está el cabezazo de Dine Viquen ahora del patrón del Seba Ramírez. Y se viene la contra, y se viene la contra. Ahí le cometían infracción a Nilan Quinteros. Genon Fossi cortó una jugada manifiesta de poder llegar a la portería de John Tapia. Todo Deportes Vallenar le reclama. Lo cierto es que hay infracción en tres cuartos de cancha en territorio propio. Aquí favorece al cuadro vallenarino. No dejó jugar, era el juegue, juegue. El jugador Quintero ya había tocado el balón, se arrancaba solo. El elenco de Deportes Vallenar con una inmejorable posición para el Seba Cubillos que estaba esperando ese toque de balón y siga en demanda del portero Tapia. Mal ahí el profe Anfossi, que él no dejó jugar ese balón. Mauricio, ahí cuando usted quiera nomás nos cuenta los cambios. Ya, le comento, entra con la camiseta número catorce, Vicente Rojas, en reemplazo del jugador número veinticinco o veintiséis. Veintiséis. Tengo entendido porque no tenía mi registro. Veintiséis. Elian Robles. Elian Robles, sí. Veintiséis, sí. Y también entró el jugador número cinco, el jugador Dubán Plaza, en reemplazo del jugador número diecinueve, de Diego Castillo. Y también ingresa el jugador número dos, Alexis Flores, de Huasco, me dicen acá por la interna, en reemplazo del jugador número dieciséis, el jugador Hermán Rojas. Ahí está. Hicimos ya el cambio en nuestras papeletas. Cuando caía Montoya, no le creyó Anfossi. Sigue Montoya, retrocede el juego, la tiene Quinteros. Galleguillos. ¿Para quién? Para el pistolero. Le cometen infracción a Dilan Quinteros. En la mitad de la cancha, tiene Anfossi. Silbato y infracción, tiro libre para el cuadro, Ballenarino. Oiga, me rectifican que en realidad el jugador número doce de Montepatria, el reciente ingresado Alexis Flores, es un jugador freirinense. Ah. Nacido en el hospital de Huasco, obviamente, porque Freirina no cuenta ahí con ese servicio, pero en realidad su familia es de Freirina, él es el oriundo de Tierra Santa. Ahí está. Y se viene Cubillo, sector diestro. Levanta la banderola, Eric Tapia, la pelota abandona, transpone la última línea. Saque de fondo. Saque de fondo que ya hizo efectivo John Tapia. La gente de Montepatria también, saludando en la transmisión. Dice acá Alegría García Huidobro, Alexis Flores, te amo. Cuando venía el zapatazo fuerte, de media distancia. Pasaba cerquita de la portería de John Tapia. Alfonso Varas, gol, dice. Cortito, qué alegría. La gente celebrando y apoyando a sus respectivos equipos. Saludamos a las casi ya 350 personas que tenemos en sintonía. Y se viene Montepatria. Pase filtrado dentro del área. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y casi, 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 casi el descuento. La salida rápida, presto, el Pancho Buguiño. Para ahogar el grito de gol en el zapatazo, en este picotón. Que sale desviado de Vladimir Castillo. Era buena la llegada, pillaba. Tormeda la defensa del cuadro vallinarino. Sí, una pelota entre ambos centrales que se cuela ahí. Y que llega el jugador, si mal no recuerdo, recién ingresado. No, el 17, Nicolás Netle. Quien llega y la pica sobre el... Era Vladimir Castillo. Vladimir Castillo. Sí. La pica sobre la salida de Pancho Bugueño. Que presionó bastante y se va desviada por un costado. Y se viene el cuadro vallinarino. Por el sector izquierdo. Andy Montoya. La pelota rebota en un jugador de Montepatria. Se va a jugar en saque manual. Con las manos el Caldera Gallardo. Deportes Vallenar. Ya juega el balón. La presiona el Caldera Gallardo. Retrocede el juego con el Seba Ramírez. Zapatazo largo. En la mitad de la cancha. Y se viene Montepatria nuevamente. Zapatazo largo para que corra, 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 corra y corra. Y llegó. La velocidad de Justin Contreras. La aguanta. Lo marcan dos hombres. Era Ramírez y el Caldera Gallardo. Y ganó un lanzamiento de rincón. El esfuerzo ha sido premiado de Justin Contreras. Saque de banderín. Que favorece a Montepatria. Como corrió Contreras. Eséndose, pero... Parecía locomotora. Hay un cambio, Mauricio. Sí, vamos con el cambio. Porque va a ingresar con la camiseta número ocho, Nicolás Rodríguez. En reemplazo del jugador número veintiuno, Rodrigo Collao. Entre aplausos, Rodrigo Collao. Uno de buen partido. Harto esfuerzo. El del veintiuno al biverde. Ingresa el Nico Rodríguez. Hay lanzamiento de banderín. Que favorece al cuadro de Montepatria. Ahí está la pelota ya jugada. El rechazo de Dilan Quinteros a medias. La pelota le queda al jugador número treinta. Que mete un zapatazo, un derechazo. Mar Pastén. Que pasa por sobre la portería del Pancho Bugueño. Que la ve pasar. Y su vista saque de fondo para Vallenar. En ya veinte de este segundo tiempo. Que lo gana dos a cero el cuadro vallenarino. ¿Quiénes son los goleadores de esta jornada, Carlos? Hasta el momento, Andy Pantera Montoya. Que a los trece minutos abre el marcador a favor de Deportes Vallenar. Y luego, siete minutos después, a los diez, tras el carrerón de Zapiaíne. Quien coloca la segunda diana para el elenco vallenarino. Y se viene el cuadro de Montepatria penetrando en zona vallenarina. En el fondo, el rechazo del Seba Ramírez del patrón. La recupera Lucas Salazar. Se saca de encima la marca de la presión de Andy Montoya. Toca y toca a Montepatria. Sector izquierdo. Se asoma Iván Allende. Zapatazo largo. Pero ¿quién está ahí? El patrón Ramírez. El defensor del cuadro, el vallenarino, ahora por el sector diestro. Se saca de encima la marca del Caldera Gallardo. La tiene el número catorce de los blancos. Ahí está el zapatazo, el centro. ¡Brillante! ¡Brillante el Pancho Buguiño! El remate del número cinco de Dubán Plaza. Y encontró los guantes seguros del Pancho Buguiño. Para que esto se mantenga en cero para vallenar. Tremenda atapada del arquero Pancho Buguiño. Que poco a poco empieza ya a entrar en calor en este partido. Tiene su valla invicta. Hasta el momento no le han anotado a Pancho Buguiño. Y se viene el Seba Cubillo dentro del aire. El Seba Cubillo va a sacar el centro. Sacó el centro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Te lo comiste! ¡Te lo comiste, ecuatoriano! ¡Te lo comiste! Y se lo comió nomás Andy Montoya. Como dice la jerga del fútbol. Era más fácil echarla adentro. Y la mandó a las nubes. Esa tranquilidad que tiene... Se engoló, si no. Sí, esa tranquilidad, como te decía, que tiene Andy Montoya. Antes de definir dónde se va a colocar el arquero. Y recién ahí elige el lugar. Hizo lo mismo. Pudo haber definido en un primer momento cuando le llega el balón. Pero para el balón y ve dónde está ubicado el arquero y recién patea. Pero patea hacia las nubes. Era el tercero para Deportes, se va a llenar. Era más fácil echarla adentro. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y la remu usted la echaba adentro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y no solamente en la remu. Y se viene el cuadro de Montepatria. El rechazo. Y se equivocaba el Caldera Gallardo. Y el rechazo ahora en segunda instancia del Seba Ramírez. La pelota abandona el terreno de juego. Saque manual que favorece al conjunto de Montepatria que ya la jugó. Ha complicado Justin Contreras a la defensa de Llanarina. Buen jugador Justin Contreras. Y juega rápidamente porque la tiene Montepatria. Ah, pero no había tocado Silvato. Yenon Fossi de nuevo. Ahora sí, Carlos. Sí, decíamos que Justin Contreras es uno de los jugadores que más se complicaba la defensa de deportes. Bailar con su cuerpo, con su técnica, con las llegadas que han complicado al elenco Aldi Verde. Hay amarilla para el número dos. José Araya. No, del elenco de Montepatria. Que ingresó Alexis Flores. El freirinense. Nacido en Huaco. Saludamos a Jenny Ramírez. Saludos desde la casita viendo el partido. Con los regalones. Juliana Ramírez y Constanza Barraza. Vamos, Vallenar. Saludamos a Mati Roja. Que no te puedes perder ese gol, dice. On. On. Amigo. On. Hay tiro libre. Cerquita del área que defiende el Pancho Buqueño. Y todo va a llenar, excepto el Seba Ramírez. El Seba Cubillo, bien digo. Se ha caído. Golpearon a alguien. Hay un jugador tendido, Mauricio. Sí, lo que pasa es que se estaban dando ahí golpecitos. Golpecitos por debajo. Y cae un jugador ballenarino que estaba en acciones. Y hay otro. Hay otro golpe más. Sí. El dos. El que ingresó, Alexis Flores. Y lo golpeó, derechamente. Y el profe de línea, el guardalínea, vio todo esto. Sí, sí. Lo importante acá es mantener la calma. Lo importante acá es mantener la calma. ¿Quién está caído? Mauricio. Mauricio, me escucha. ¿Quién está caído? No alcanzo a divisar quién está caído, pero recibió un golpe directo. Un golpe... Sí, ahí va. Mira, Gino Fossey. No, si ya lo identificó. Lo identificó. Lo llamo. Se la perdonó. Parece que lo perdonó, ¿eh? Se la perdonó. Me parece que el caído era el Caldera Gallardo, ¿eh? El primero había sido Andy Montoya. Miren cómo se da ahí el 17 con... Con Galleguillos. Y se viene el lanzamiento libre. Gino Fossey ya la pone... En circulación el tiro libre. Ahí está. Y desviado. Y desviado al tiro libre. Y saque de fondo nomás para el conjunto. Vallenarino que lo está ganando por dos goles a cero. Andy Montoya y Alonso Zapeain. Los goleadores de esta jornada. Hay que mantener la calma porque en este partido no se necesitan jugadores expulsados. Se bajan porque vienen partidos importantes de aquí en adelante para poder conseguir el cupo al octogonal final. Si están todos los jugadores concentrados, todos obviamente van a llegar de buena forma para poder enfrentar esta etapa importante que se juegan en las últimas cuatro fechas de este torneo. Saludamos a Víctor Gómez. Saludos desde Chañaral Alto. De parte de Macaul y aguante la tierra de los valles generosos. La gente de Montepatria viéndonos. Cuando la recupera el cuadro vallenarino. ¡El zapatazo! Que golpea en el horizontal el zapatazo del pistolero Díaz. Que estremeció la valla de John Tapia. Lo quería sorprender, lo pilló algo adelantado. ¡Era el tercero, Carlos! Era un golazo. Era un golazo lo que sea Díaz. Disparando desde media distancia una salida nuevamente dubitativa del elenco de Montepatria. De la defensa principalmente. Que logra anticipar el elenco de Deportes Vallenar a través de los pies de Díaz. Quien toma ese balón dispara de distancia. Y el golpe en el travesaño que salva la tercera cifra a favor de Deportes se va a llenar. Y se juega en la mitad de la cancha. La tiene el pistolero Díaz. Uno de un buen partido. La recupera Dylan Quinteros abriendo por el sector diestro. José Araya. Quinteros. Se viene Quinteros. Aguantada Quinteros. Retrocede con Cubillos. Y la velocidad de Cubillos. Se saca Alexis Flores. Va a sacar el centro. Sacó centro el área. Ahí está el cabezazo. Y nuevamente el Nico Rodríguez. Gol. 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 Elviverde. Gol. Elviverde. 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 El centro por el carril derecho del Seba Cubillos. El rechazo de la defensa de Montepatria. Quería cabecear a Alonso Sapeair. Y le queda chanchita servida fuera del área al Nico Rodríguez. Que con la furia de su empeine de derecho. La pone al palo derecho de John Tapia. Que no la vio pasar. El misilazo. El zapatazo del motorcito del conjunto vallenarino. Y el tercero. Y esto es goleada. Deportes Vallenar 3. Montepatria 0. Tremendo gol del Nico Rodríguez que repite el expediente tal como lo hizo a Montepatria. Cuando fue a jugar de visita a Deportes Vallenar. El Nico Rodríguez también estuvo presente en el marcador del mismo expediente. De distancia. Pateando de lejos. Venza Yone Tape. Y es el tercero para Deportes Vallenar. Deportes Vallenar 3. Montepatria 0. ¿Cómo se vivió en la parte baja Mauricio? Celebración total de la banca. Celebración total del profe Ramón Climen. Que se abrazó con José Araya. Y aprovechó de entregarle un par de instrucciones para poder mantener ahí el 3 a 0. El carrerón de José Araya llegaba antes que Alexis Flores. La pelota rebota. En el jugador de Montepatria. Saque manual. Que favorece al cuadro vallenarino. Cubillos. Penetrando Cubillos. La tiene Cubillos. La pisa Cubillos. La pierde Cubillos. Recupera al conjunto de Montepatria. Vicente Rojas abriendo por el sector izquierdo. El centro al área. Era de Dubán Plaza. La manda afuera. Nelson Galleguillo. Saque manual. Que favorece al conjunto visitante. Oiga, y cambiaron, me parece, los argumentos de Deportes Vallenar en el segundo tiempo. A pesar de no haber cambiado a ningún jugador. Absolutamente. Es otro Deportes Vallenar. Y se dio el cuadro vallenarino. La tira Alonso Sapein. Ahí está, lo comete en infracción. Y eso es infracción. Y es cartulina. Porque iba directo. Iba en una posición manifiesta. De enfrentar al portero John Tapia. Roja. Mauricio. Sí, le muestra la roja finalmente. La amarilla fue para el jugador número 21. Pero no sé si la roja que muestra es para otro jugador. Vamos a chequear la información. Lo cierto es que hay un expulsado, sí. Y piden camilla. Iba, pero directo a la portería. Iba directo. Se había sacado de encima ya al defensor. Tal cual el segundo gol de Sapein. Y era Sapein que cayó. Y la misma jugada idéntica en su segundo gol. Se iba en demanda del cuarto. Cuando lo agarra el jugador expulsado que ya sale por el costado. Qué buen partido de Alonso Sapein. Aprovechando la velocidad. Aprovechando la velocidad. Esto incisivo. Colaborando en la presión alta. Me ha gustado el partido de Alonso Sapein. Y no solamente ahora. Se lo viene refrendando. Hace gran parte de los partidos de titular. Que le ha dado Ramón Climen. Y está respondiendo a la confianza del técnico. Sí, es lo importante. Porque al tener la confianza del entrenador. El jugador entra con quizás mayores argumentos. Para demostrar lo que sabe hacer en el campo de juego. Y así lo ha manifestado el propio Alonso Sapein. Que ya nos dio el triunfo la semana pasada de visita ante Atlético Oriente. Y hoy se vuelve a ser presente en el marcador. Dando la tranquilidad para Deportes Vallenar. Colocando el 12 a 0. Y ahora con esta jugada que se fabrica. Y que podría haber ocasionado el cuarto gol para Deportes Vallenar. Saludamos a Jorge Borges. Un abrazo desde San Félix. Comuna de Alto del Carmen. Muy buena transmisión. A Henry Flores desde Iquique para la tierra Vallenar. Vamos Vallenar. Bendiciones familia Flores Cortés. Saludamos a Pablo Ogalde también. Un saludo a mi padre. Gumercindo Ogalde Álvarez. Que está sufriendo. Y me imagino que alegre. Junto a la bandita y todo Vallenar. Saludamos a toda la gente. A Mauro Climen. Vamos Vallenar. Buena transmisión muchachos. Desde Sydney, Australia. Mire, mire. International. Tiro libre. Frente al balón. Quinteros y Rilsema Ramírez. Ratificar el expulsado. Lucas Salazar. El número 21 del elenco de Montepatria. Lo anotamos. Y se vienen tres cambios en Deportes Vallenar. Y uno en el elenco de Montepatria. Vamos a esperar que nos entregue la información. Mauricio, no sé si vamos después del tiro libre. Los cambios o van inmediato. Lo van a ejecutar inmediatamente. Lo escuchamos, Mauricio. Entra el jugador número 18 en Deportes Vallenar. Por Dilan Quinteros, el jugador número 9. Entra también el número 22 por Araya. Por el número 2. Y Pérez, el chico jugador número 12. Entra por Alonso Zapiaín. Por el 17. Bien. Entra en el elenco de Deportes Vallenar. Cristóbal Copaiba. Por José Araya. También lo hace Maximiliano Pérez por Alonso Zapiaín. Y Gian Somoza. Lo hace por el jugador... Aquí me perdí. Dilan Quinteros. Quinteros. Dilan Quinteros. Y también el ingreso en el elenco de Montepatria. El número 3. Claudio Plaza. Reemplaza Ale veintisiete. El 3 por el veintisiete. Contreras. Hay tiro libre que favorece al cuadro vallenarino. Tiro libre. Ahí está. El zapatazo que pasa. Como contándole un secreto. Como susurrándole al horizontal de John Tapia. Tiro libre. Bonito tiro libre. Del Seba Ramírez en treinta y cuatro para treinta y cinco. De esta estapa final del partido. Importantes tres cambios que ingresan en el elenco de Deportes Vallenar. Seguramente a refrescar lo que ya está haciendo el elenco de Ramón Klimen. Y a buscar otra cifra. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dentro del área. Dentro del área. El zapatazo. Y John Tapia. Que se enfrenta. Maxi Pereira. Que se enfrenta al Maxi Pereira. Que entró con ganas. Pero estaba primero John Tapia para ahogar el cuarto grito de gol. En esta jornada. Te decía Mauricio. Que Zapiadín va en conversación con Don Íbara. Con el paramédico. ¿Alguna dolencia tal vez? No, no, no. Iban conversando nomás solamente porque tuve que salir el 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 profesor Íbara. A atender a otro jugador. Pero se vino conversando con Zapiaín. Perfecto. Oiga, Pedro. Y para terminar la idea. ¿Nos cambiaron los jugadores de Deportes Ballenar? ¿O Deportes Ballenar entró con otra disposición a jugar? Porque ha sido totalmente distinto el segundo tiempo a lo que fue el primero. Un primer tiempo que estaba bastante dormido Ballenar. Pero el segundo se ha visto activo con goles, con llegadas, con presión. Con quizás ese quite en la salida de Montepatia que ha generado principalmente los goles del elenco local. Solo cambio de actitud. Porque las piezas fueron las mismas. Ahora ya se desordenó un poco el puzzle, pero Deportes Ballenar con lo mismo y con otra actitud hace daño. Saludamos a Sergio Farías desde Antofagasta, mi querida Perla del Norte. Saludos Ballenar a toda la gente. A Diego Andana vamos Ballenar. Golazo del más lindo, dice Carolina Zárate. Tienen sus fanaticadas los muchachos. Tienen sus calcetineras. Se le cayó el carnet al pollo fuerte. Sector izquierdo penetrando en zona de Montepatia el conjunto ballenarino. Pereda, sector izquierdo, retrocede el juego. Tiene el pistolero, va a sacar línea de fondo, sacó centro, pero no hay a nadie dentro del área. La atrapa sin problemas, John Tapia. 36 minutos ya del segundo tiempo y con este triunfo Ballenar escala hasta la tercera posición de la tabla general de la tercera división B del grupo norte. Con 31 unidades quedándose con el tercer puesto y ya optando a claras opciones de poder entrar al octogonal final. La próxima semana Deportes Ballenar juega de visita, luego recibe a Ovalle y finalmente termina su participación con el elenco de Coliseo en la quinta región. Se hablamos a Ricardo Ulises Pereira, saludo desde Linares, grande mi Ballenar, acervando campos. Muy buena transmisión, no pude ir al estadio, pero lo estoy viendo acá y se ve muy bien, vamos Ballenar. A Tatio Paso aguantando con el corazón a Deportes Ballenar desde Santiago. La pelota ya se pone en movimiento, el rechazo es desde el fondo del Juan Junto Ballenarino. Centro por el sector izquierdo, ahí está, dentro del área la ve pasar. Pasa por sobre la portería del Pancho Bugueño. Saqué de fondo para los camarones del Huasco. Oye, sacaron al jugador que estaba causando más peligro en Montepatria, Justin Contreras. Claro, pero no por eso deja de atacar Montepatria, un equipo con bastante actitud que no se ha dejado de estar, que ha seguido buscando el descuento, un elenco si bien discreto en el fútbol, pero con mucho bondonor y con mucha fuerza física para poder buscar algún gol de descuento. Y bajan los oles acá en el Nelson Checo Nato Rojas. La pelota la perdía el cuadro Ballenarino, la recupera Montepatria. Omar Pastén la aguanta, distribuye el juego, recupera Nelson Galleguillos, pase filtrado. Y se viene Cubillos ahí frente al portero John Tapia. Llegó antes John Tapia, rapidito de piernas el portero de Montepatria. La pelota no salió, no salió, no salió, no salió, no salió, alcanzó. Y la pelota abandona el terreno de juego, tras el esfuerzo encomiable de Jan Somoza. Y la pelota sale del terreno de juego y saque de fondo que ya jugó John Tapia. Muchachos y resultados de esta fecha 19, Adriana Cauciño empata con Municipal María Pinto, mientras que Cultural Maipú en calidad de visitante derrota por 2 a 0 a Municipal Isla de Maipú. Carlos Sebastiano Paso, ¿con quién juega Deportes Ballenar la próxima fecha? La próxima semana Deportes Ballenar juega un importante partido de visita y tiene que ir hasta la localidad de María Pinto para enfrentar al elenco de esa comuna que en este momento marcha séptimo con 22 unidades. Y el cuadro de Montepatria, el cuadro de Montepatria debe visitar a Atlético Oriente, quien está quinto con 24 puntos. Tiro libre que favorece al conjunto de Montepatria precisamente. Cuando nos acercamos ya a los 40 de este segundo tiempo. ¿Hay joya OMG, Mauricio? Y para que anoten en sus planillas, ahí fue amonestado con cartulina amarilla, el jugador número 26 de Deportes Ballenar, el jugador Nelson Galleguillos. Tiro libre que favorece al conjunto de Montepatria frente al balón Omar Pastén. El capitán de Montepatria, el Nico Rodríguez Somoza. Y Cristóbal Copaiba en barrera. Vamos a ver lo que va a ocurrir. 40 minutos y pasados, ahí está el zapatazo del número 5 de los blancos. La pelota sin problemas, pidiendo permiso, ingresa al área. Y la atrapa al Pancho Bugueño que pone un zapatazo largo rápidamente. La tiene Omar Pastén. Se viene el cuadro de Montepatria nuevamente por el sector izquierdo. Vladimir Castillo, centro en la área. Y el patrón, otro de gran partido el día de hoy. La pelota rebotaba en la mano en Pastén. Tiro libre defensivo que favorece al cuadro ballenarino. Y ahora le doy el pase, querido Mauricio Guerrero Gallardo. Para usted, ¿quién es la figura OMG del partido? Yo me quiero quedar en esta oportunidad por lo mostrado en este segundo tiempo. Y también por ese golón que se mandó hace un par de minutos atrás. El querido Nicolás Rodríguez. Es mi jugador, al menos mi voto, mi jugador joyas OMG para el golazo, para premiar el golazo del Nico Rodríguez al minuto 19. Aproximación del cuadro ballenarino por el sector izquierdo. Grapereda la aguanta. Lo marcan de cerca dos hombres. Sigue la lucha en territorio de Montepatria. La pelota golpea en un jugador visitante. Y hay tiro de rincón que favorece al cuadro ballenarino. Número sexto para Deportes Ballenar. Se va a poner en movimiento el balón. Ahí está dentro del área, saltan a cabecear. La pelota le quedaba al número 12, a Maximiliano Pereda. Mirando el juego, rechaza desde el fondo el conjunto de Montepatria y Gipilla. Mal parada la defensa del cuadro ballenarino, pero se equivocaba. Ahí está el Nico Rodríguez para cubrir ese espacio en defensa. Cubillos, que va a ser Cubillos. Aguanta Cubillos. Lo marcaba Netle. Sigue Cubillos. La hizo bonita Cubillos, pero se le acabó la cancha. La pelota rebotaba en Alexis Flores. Saque de rincón para el cuadro ballenarino. El séptimo para Deportes Ballenar. Nos acercamos al término. Después de esta, Carlos, me dice para usted quién es la figura OMG del partido. Copaiba frente al balón. La pelota pone el cabezazo. Del Caldera Gallardo. La atrapa sin problemas, John Tapia. Carlos, cuénteme. Oiga, yo tengo un jugador identificado ya para ser la figura del partido, pero no quiero dejar de destacar la labor que cumplió en esta ocasión el patrón. Sebastián Ramírez, que ya nos tiene acostumbrado a la seguridad, a la fuerza que impone en su juego para salir limpiamente con el balón. Cuidado, Pedro. Estaba todo invalidado. Levantaba la banderola Eric Tapia. Lo escuchamos. Como decía, destacar la labor del Seba Ramírez en la defensa del elenco local y también lo que hizo y lo que está haciendo hasta el momento Francisco Mugueño. Quien tiene invicta la valla de deportes vallenar en los cuatro partidos que ha jugado. No le han convertido ningún gol. Y hoy mostró bastante seguridad en su juego. Pero me quiero quedar con lo mostrado por este delantero que sale lesionado, tocado un poco y lo decide cambiar. El profe Climen, me refiero a Alonso Zapiaín, que la semana pasada nos regaló los tres puntos en Barnechea ante Atlético Oriente. Y hoy nuevamente nos da la tranquilidad con el segundo gol en este encuentro ante Municipal Montepate. Para mí el jugador Joyas OMG es Alonso Zapiaín. Un voto para el Nico Rodríguez. Desde que ingresó mostró claridad y un golazo también. Y no me quiero tampoco quedar sin palabras para poder destacar también el juego del elenco rival en las piezas de Justin Conteras. Que jugó un muy buen partido. Y Vladimir Castillo, Omar Pastén también que hicieron lo suyo. Concuerdo plenamente con su votación. Mi voto también va dirigido para Alonso Zapiaín. Porque no solamente hoy aportó con un gol y también aportó con la expulsión de un jugador del equipo rival. Que también juega eso a favor del cuadro bayonarino. Sino que también allá en la región metropolitana brilló con este gol que significó un triunfo de visitante. Hoy, gran partido de Alonso Zapiaín. Con gol incluido. Buena participación. Buena participación generoso de un esfuerzo físico encomiable. Mi voto también va para Alonso Zapiaín en el día de hoy. Y como tú lo mencionabas, mención especial para el Pancho Bugueño, para el Seba Ramírez, para Nelson Galleguillos. Que han estado sólidos en defensa. Para Cubillos, para Lucho Riveras. En definitiva para todos. En el segundo tiempo, Deportes Bayonar fue un equipo compacto. Que se entendieron a cabalidad. Y lograron hacer tres goles que lo tienen en ganancia frente al cuadro de Montepatria. Y Pedro, destacando también como señalas tú, lo que ha jugado el portero Francisco Bugueño. Hay que destacar la defensa completa, la línea defensiva completa de Deportes Bayonar. Porque en los últimos cuatro partidos, contando este, no le han anotado goles. Y eso no solamente es parte de lo que realiza Pancho Bugueño. Sino que también es parte del juego que realiza la defensa completa. Es un complemento esto. Por supuesto, también lo que hizo Rodrigo Collado hasta el minuto que jugó. Gran partido. Andy Montoya, ya lo conocemos. Se viene Deportes Bayonar. Cubillos quería penetrar en zona de Montepatria. Se va a terminar esta historia. La figura OMG del partido. Alonso el Diablo Zapiaín. Se viene el cuadro de Montepatria tocando cortito. Pase filtrado. No lo entendían. La pelota le llega sin problemas al Pancho Bugueño. Se juegan en el fondo por el sector derecho Copaiba. Zapatazo filtrado para Pereda. Largo. El balonazo. Sin problemas le queda a John Tapia. El balón. Sigue jugando el conjunto vallanarino en territorio de Montepatria. Nos acercamos ya al término de este partido. Ahí está dentro del aire el cabezazo. Era bueno el centro de Cubillos. Para el jugador Pereda. La lucha, el patrón de la defensa vallanarina. La ganaba rebota en el propio Seba Ramírez. Lanzamiento manual que favorece al conjunto de Montepatria. 3 a 0. El conjunto vallanarino ganándolo acá en el Nelson Checonato Rojas. Agradecemos la tremenda sintonía. El día de hoy cuando pasaba cerca el remate a portería del conjunto de Montepatria. Queda poquito. ¿Cuánto? 48 para 49 en cualquier momento. Pitan el término de este partido. La tiene Pereda. Pasa por sus espaldas el pistolero Díaz. Es otro de un excelente partido el pistolero. Va a sacar el centro. Ahí está el pistolero. Quedó incómodo para sacar el centro. Se viene por el sector diestro el conjunto. De deportes. Vallenar. Y se termina. Se termina esta historia. Se termina la fecha 19 para el conjunto vallanarino. Lo gana por 13. Goles a 0. Sacó la tarea adelante el conjunto de Ramón Climent. Deportes Vallenar. Se pone en ganancia. Aprovecha la fecha libre del Coliseo. Para quedar como exclusivo tercero de la tabla de posiciones. En posición directa para clasificar al octagonal final del campeonato de la tercera B. Grupo Norte. Brillante el segundo tiempo de los dirigidos del técnico vallanarino. Brillante lo que hizo el Pancho Bugueño para quedarse con el arco en 0. Lo que mostró José Araya. El Seba Ramírez, Nelson Galleguillos, el Lucho Rivera, el Seba Cubillos, Collao, Quinteros, Montoya, el Pistolero Díaz, el Caldera Gallardo, Somoza, Pereda, el Nico Rodríguez, Copalba. Todos los que hoy dieron acción en este partido. Gran partido de Deportes Vallenar. Mauricio, estamos contigo. Claro que sí, estamos ya aquí para recoger las impresiones de este importante triunfo de Deportes Vallenar por tres goles a cero ante la oncena de Montepatria. Y ya me encuentro acá con el profesor Ramón Climen, lo habíamos echado de menos, profesor. La salud no nos acompañó, estuvimos lejos de las canchas por unos par de semanas, pero qué bueno reencontrarnos en torno al fútbol y en torno al triunfo, porque es lo más importante para la aspiración y con este bonito público, por lo demás, profesor Ramón. Bueno, buenas noches a todos. Muy contentos por el resultado. Era un partido difícil porque la connotación era que de ganar, como lo hicimos ahora, quedábamos en primer lugar, perdón, en el tercer lugar, forma solo, solitario. Y bueno, y también la tensión, la tensión en primer tiempo que no fue bueno, y justamente por eso, porque los chicos siempre lo voy a decir, no sé cuántas veces, décima vez o vigésima vez, eso, la experiencia, es la experiencia, es un equipo que está en el último lugar, hay que manejar los tiempos, hay que manejar el toque, nosotros estábamos trabajando muy bien, pero por eso el ser humano es el que tiene que actuar en ese momento. Yo hubo una baja general de todo, incluso en el entretiempo, más que el café cargado, como se dice en la jerga deportiva, futbolística, fue una... yo le dije, muchachos, porque nos cambiamos ropa y nos vestimos de nuevo como si comenzara el partido, porque era anormal lo que nos estaba pasando de acuerdo a lo que nosotros entrenamos, de acuerdo a lo que jugamos la semana pasada. Con los mismos recursos, decía nuestro querido Pedro en los relatos, pero con el cambio de actitud, finalmente llegan los jugadores. Sí, y un equipo también que tenía que bajar, pero más fue la actuación individual, porque cuando tú colectivamente no estás a, como los pasó el primer tiempo, ahí es donde aparecen las individualidades, y aquí las hay, pero no aparecieron, no apareció un volante de creación, no apareció un contención, no apareció Cubillo, no apareció Dilan, no apareció arriba en ataque, muy poco hubo, pero bueno, los quedaban 45 minutos, esto se termina a los 90, y pudimos conversar y reactivar de inmediato, de inmediato reactivar este asunto, y lo salió ya el gol, y después el otro, y podría haber sido más, pero yo lo atribuyo nada más que ya estamos en una senda bastante interesante en triunfos, y bueno, ahora nos queda esperar, no más nos quedan 9 puntos, pero la realidad es esta, la realidad, nosotros tenemos que estar con los pies bien puestos en la tierra, no sobrepasarnos a este resultado, tenemos que entrenar con humildad, les dije a ellos antes del partido, que había que respetar muchísimo al rival, que hay que tratarlo como corresponde, es un rival que también digno, que está luchando, está en el último lugar, y también hay que tenerle respeto, pero que tuviéramos cuidado. Y bueno, lo costó, pero en el tiempo, sabía yo que a la larga íbamos a lograr la diferencia, lo hicimos, y bueno, estuve muy contento por la gente, muy contento por todo, y bueno, a seguir, a seguir ascendiendo en esta tabla, y nos quedan 9 puntos, como reitero, y espero que los saquemos arriba, y al final de esas 3 fechas, nos tienen partido interesante, buenísimo ahora, buenísimo los 3, los 3 prácticamente son de nivel de competencia para ascender, y bueno, ahí vamos a ver cómo está, así que feliz. Perfecto, gracias por tus palabras, profesor, y mire, yo quiero hacerle entrega de un regalo a usted, porque hace poquito se lanzó este libro, Breve Historia del Deporte de Freirina, el presidente del club independiente, don Álvaro Tapia, me dijo, Mauricio, por favor, usted que está allá, y se encuentra con el profe Ramón, por favor, hágale entrega de un ejemplar, y bueno, cariños para usted, profe, porque aquí está la breve historia del deporte de Freirina, con Afto Hanec. Muchísimas gracias, hace 2, 3 semanas estuve allá con un club de Freirina, me trataron demasiadamente bien, y me entregaron el libro de la historia general de Freirina, y yo les dije, creo que uno de los mejores ramos que tuve en mi vida de escolar fue historia, así que lo tengo, lo tengo al lado del computador aquí en el departamento, así que ahora me voy a llenar de historia, me voy a llenar de experiencia y cosas lindas, me encantan las cosas del pasado, y esta es la vida, esta es vida, así como tenemos esta historia en Bañanal, así que le agradezco, perdón que... Oriel Álvarez Hidalgo es el escritor, pero este es un proyecto que presentó el Club Independiente, y su presidente Álvaro Tapia le quería hacer entrega especialmente. Álvaro, muchas gracias por intermedio de ustedes, que es un privilegio estar acá para toda la zona, para todo Chile, para todo el país extranjero, saludo a mi familia que está a lo largo del mundo, de Chile, un saludo para Calama como siempre, un saludo acá en todos lados, así que feliz, feliz para usted. A descansar. Y ahora sí, conversamos con el jugador Joyas OMG, el querido Alonso, el Diablo, Zapiaín. ¿Cómo está Alonso? No nos veíamos hace rato ya en esta situación de ser escogido el mejor jugador. Miren lo que le tengo, cambiaron cajita los amigos de Joyas OMG, y están promoviendo este hermoso regalo, que es un fantasmita, así se llama. Es un punto de luz con un cristal Sarovski de primera calidad, una joya hermosísima de primer nivel, para que usted ahí haga de las suyas también en las Líderes del Amor, ¿no? ¿Cómo está? Gusto de saludarte, y bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes, golazo, el día de hoy? Bueno, bueno que todo, buenas tardes, muchas gracias por el regalito, está bastante bonito. Súper contento, me siento, la verdad es que estaba buscando este momento hace rato, como usted lo dijo, y contento con todos mis compañeros, en lo personal también, salido de una recuperación, ya estoy mejor ya. Eso te quería consultar, tu lesión específicamente, ¿dónde era Alonso? En Tobío, sí. ¿Estuvo complicado? Tuve casi un mes y medio afuera, me perdí cinco partidos, pero no, como le digo, ahora súper contento en lo personal, bastante trabajando el día a día, la semana a semana, igual el profe, igual le agradezco al que me da la confianza para estar acá en el once. Perfecto, y este triunfo es doble para ti, toda vez que también lograste un importante gol allá la semana pasada en Santiago, ante Atlético, ¿cierto?, ahí con un partido apretadísimo, y este otro gol acá también para ratificar esta racha ganadora de este deporte de Bañanol, que quiere meterse en liguilla, que quiere pelear ese exogonal, que quiere estar entre los mejores de esta tercera división. Claro, igual la semana pasada, igual, yo siempre le rezo a Diosito, igual, que me da la fuerza, la fuerza de voluntad, igual le pido que me ayude a hacer los goles, a jugar bien, que sea un buen partido, y bueno, gracias a Dios, gracias a él, se me cumple todo eso. Bueno, que sea un buen jugador, pero sobre todo que sea una buena persona, amigo mío, ¿vale? Cuídese. Vamos a conversar con otro más, que hoy tuvo la importante misión de sacar adelante la tarea. No habíamos tenido el placer de conocer al portero Francisco Bugueño. Francisco, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Te ganaste finalmente un espacio en este deporte, es vallenar de titular, y has cumplido con lo que ha indicado el profe también Ramón Climen. Implecable presentación allá en Lobarnechea, y hoy quizás a lo mejor no tuviste muchas acciones, pero cuando se te necesitó, ahí estuvo el portero Francisco Bugueño. Gusto de saludarte, ¿cómo te sientes después de este triunfo, acá en el Néstor Chocóra Torre? Un gusto saludarlo, conocerlo, no habíamos podido hablar. Felices, felices, porque no nos había salido nada en el primer tiempo. Trabajamos bien en la semana y no sabíamos por qué, estábamos todos con raya, pero bueno, en el segundo salió todo, y nos demostramos lo que hicimos. Ahora estoy jugando porque he trabajado desde que llegué, me he puesto desde aquí que vengo entrenando a full con mi probador de arquero Iker Díaz, y llegué acá, llegué preparado y llegué a jugar, quería jugar y no me tocó al principio, y cuando me tocó sabía que llegué a estar preparado y demostrar todo lo que sé. Viene María Pinto en la próxima fecha, Ovalle y Coliseo, son partidazos esos, son nueve puntos, finales totales, equipos y rivales, como decía el profe Climen, de primera categoría, y ahí con humildad y con trabajo, por cierto, se va a tener que sacar esa tarea. Sí, como hemos sacado la tarea contra todos los equipos, porque todos los equipos juegan bien, este equipo estaba último, no demostró que estaba último, o sea, nos llegaron igual, nos hicieron daño igual, las pelotas paradas, pelotazos, bueno, da lo mismo, pero así juegan, cada uno tiene su estilo, y ahora vamos a descansar, como siempre digo, o sea, vamos a celebrar primero, vamos a descansar, y ya vamos, desde el lunes, martes, vamos a empezar a entrenar, pensando en María Pinto, primero María Pinto y después lo que venga, ahora quedamos terceros, y vamos a dar todo para clasificar directo, no queremos estar en Liguilla, perdón, en los tres mejores, queremos estar en directo en la Liguilla. Perfecto, Francisco, ahí entonces las ilusiones están intactas para hacer un buen trabajo. Sí, están intactas, vamos a seguir trabajando con humildad, como este equipo, nada más, y con garra, como lo hemos demostrado siempre, así que vamos a seguir. Muchas gracias, descansar, nuevamente un placer, y sí, por supuesto, todos los saludos que quieran. A mi mamá, a mi papá, al Tete, a mi familia que vino, que es la última semana que está acá, a mi hermana, a la Chomi, que, bueno, a todo, ya la gente sigue. Ya, ahí está, bastante emocionado, se nos va Francisco Bogueño, acérquese para acá, mi querido, mi querido compa, oye, lo echaba de menos, mi compita. ¿Qué dice don Pedro? Me voy a poner celoso. Se va a poner celos. Corramos un poquito, nos podemos correr un poquito, Nixi, hacia adelante, un poquito nomás. Perfecto para ir cerrando ya también este compromiso, Carlos. Tremendo partido el día de hoy acá con Deporte Ballena. Sí, un partido importante, el que se logra ganar hoy día acá en el Estadio Municipal, Nelson Rojas, porque eran puntos importantes, a pesar, como lo decía Francisco Bogueño, era el colista, jugaban a la pelota, pero también había que ganarles. Y eso es lo que se logró hoy día acá en el Estadio Municipal. Quedan tres finales, quedan nueve puntos. Y Deporte Ballena aún puede aspirar a ese segundo lugar que le da la clasificación directa al octogonal final. Por ahora estamos terceros, vamos a dormir durante toda esta semana en tercer lugar de forma exclusiva, sin el peso de Coliseo, que Coliseo esta semana estaba libre, vuelve ya a jugar la próxima semana, pero lo hace ante Simón Bolívar, un cuadro que está segundo y tienen que empezar, quizás se van a sacar puntos, se van a arrastrar puntos, pero Ballena tiene que ganar de visita, tiene que lograr lo mismo que logró la semana pasada ante el elenco de Atlético Oriente, sacar puntos de visita importantes, porque el hecho de dormir tercero, hasta el momento no nos está asegurando en la clasificación directa al octogonal final, porque hay que ver cómo han salido los equipos que van tercero en los otros grupos. Entonces, eso va a ser parte importante del análisis que vamos a tener, Pedro, el próximo lunes en el Noticiero de Deportes. Así es. El análisis del partido, de lo que continúa con este triunfo importante de Deporte Ballena, como bien lo decías tú, Coliseo quedó libre, Deporte Ballena saca la ventaja y se instala como exclusivo, bien digo, tercero de este campeonato. Recojo lo que dice el Pancho Bugueño, que no quieren clasificar como tercero, sino que directo a este octogonal final. Recojo lo que dice también Alonso Zapiaín, que todo se lo deja a Dios para poder trabajar semana a semana en este campeonato tan difícil como es la quinta categoría del fútbol chileno. Gran trabajo, Mauricio, desde Cancha. Muchas gracias. Yo solamente quiero agradecer, aprovechar que ya tengo esta tribuna y estoy ahí saliendo en la caja. Y que está de vuelta. Quiero precisamente mandar un saludo muy, muy afectuoso a tantos hinchas que preguntaron, bueno, gente del mundo de deporte que preguntó por mí cuando estuve lejos de las transmisiones, a quienes también de alguna manera me cuidaron, principalmente aquí a mis amigos, a ustedes, al equipo que estuvo pendiente todo el tiempo de mi situación. Y por supuesto también a toda la gente, a los auditores que nos entregan el cariño al consultar, al estar pendiente, al entregarnos buena energía para recuperar la salud. Ya estamos en la cancha, ya estamos de regreso. Esperemos, Pedro, Carlos, que tengamos la energía suficiente para poder terminar de buena forma este campeonato. Lo decía Mauricio, gran trabajo en su re-debut acá en el equipo, luego de unas semanas ahí algo convalesciente, pero estamos contentos como equipo de tenerlo nuevamente al pie del cañón y nos reencontramos el lunes ahí en el noticiero Deportes. Carlos, gran trabajo también para usted, como siempre, los comentarios asertivos en este partido alegre para toda la provincia del Huasco porque lo ganó Deportes Vallenar por tres goles a cero. Así es, Pedro, nos despedimos de la gente que logró seguir la sintonía del noticiero Deportes a través de Récord TV, este partido importante, tres puntos que se quedan en el Estadio Municipal Nelson Rojas y que la próxima semana ya empezamos a vivir lo que va a ser el partido con Municipal Isla de Maipo. Nos vamos. María Pinto, perdón. María Pinto. Nos vamos. Gracias por la tremenda sintonía en el día de hoy. Fuimos Récord TV y Enfoque Digital en esta fecha 19 del campeonato de la tercera división B. Grupo Norte Deportes Vallenar lo ganó 3 a 0 a Montepatria. Nos reencontramos el lunes en el noticiero Deportes. Abrazos. Grupo Norte Deportes. Grupo Norte Deportes.